... Bienvenidos señoras y señores una semana más a esta ventana de la actualidad que abrimos de par en par para que los invitados que configuran lo importante del grueso de este programa opinen, reflexionen y valoren los temas que les planteamos en este braserillo encendido a toda mecha por el frío que hace que nos acompaña y caliente muy caliente en cuanto a la actualidad se refiere les presento ya a los invitados e invitadas que me acompañan hoy tenemos casi casi paridad en este plató del braserillo Carmen Río Lobos, diputada del Partido Popular, buenas noches Buenas noches, ha sido un placer como siempre ¿Qué tal? Susana Hernández del Mazo, concejala en Talavera de Ciudadanos representa Ciudadanos aquí, buenas noches Antonio González Jerez, periodista, director del diario ABC Castilla-La Mancha diario de ABC Toledo, decano de la prensa en España Buenas noches Buenas noches Y otra cosa tengo que decir, y miembro de la Real Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha De Cultura Gastronómica Ah, Cultura Gastronómica Que está, por cierto, es que me ha venido ABC con Anson Sí, porque el presidente Rafael Lanzón, sí, el presidente de la Academia Nacional Nacional, muy bien Rodrigo Moreno, buenas noches, bienvenido Buenas noches ¿Qué tal estás? Muy bien Representando el Partido Socialista el más joven de todos Y Javier siempre un buenas noches Muy buenas noches Periodista Bueno, no quiero que se me pase por alto la celebración que tuvo lugar el pasado domingo No quiero que se me pase por alto la celebración del pasado domingo 8 de diciembre En la Academia de Infantería de Toledo Del Día de la Inmaculada Patrona del Cuerpo de Infantería Por cierto, también del Cuerpo Jurídico, Eclesiástico, del Estado Mayor y Farmacia del Ejército A tenerlo en cuenta Un acto que además de ser castrense Reunió alrededor de 4.000 personas en el patio de la Academia Toledana Y que también sirvió para homenajear al Ayuntamiento de Toledo Representado por su alcaldesa Milagros Tolón Y al sacerdote José Antonio Jiménez Más conocido por Quillo Que recibieron, siendo los títulos de Alferez Cadete de Infantería Honoríficos Por su contribución y su apoyo a esta magnífica institución armada Y que también sirvió de despedida de un hombre que ha dirigido la Academia de Toledo Y que deja una imborrable huella Ya que su destino va a ser otro al ser ascendido con todo merecimiento a general del ejército Me refiero al coronel Francisco Javier Marcos Un hombre, un militar, un soldado muy querido Reconocido Antonio, soldado y apreciado por todos los que le conocemos Además Toledano de pura cepa Sí, efectivamente, yo creo que para él ha sido un broche temporal en esta época de la Academia Yo creo que hubiera querido seguir, lógicamente, como buen Toledano, como dices Pero bueno, esto del ejército tiene estas cuestiones de los destinos Que estás un día en un sitio, te envían a otro Como si has estado ya en misiones también Y bueno, pero yo creo que fue un acto en este sentido muy emotivo Sí, 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 fuiste allí Carmen además Yo estuve allí, la verdad es que fue impresionante Había cuatro mil personas Ver a todos los caballeres cadetes allí formados en formación Aguantando durante toda la ceremonia Los discursos, tanto del GEMAT como del propio coronel, director de la Academia Fueron absolutamente espectaculares Y yo lo que quiero aprovechar es para felicitarles por el acto Porque fue espectacular a todos Y especialmente al coronel Y desearle muchísima suerte Porque se va, porque va a ascender a general Y vamos a tener un general de Toledo Que además, como tú antes muy bien decías Es una persona que tiene una capacidad de comunicación enorme Y es un gran maestro de líderes Felicidades a la Academia, a sus hombres y mujeres Que siempre están preparados y formados para nuestra defensa Y vamos a empezar por la actualidad política Que nos lleva una semana más Javier, siempre un voy a empezar contigo A analizar cómo se encuentran los llamados pactos de investidura Y cómo es martes y todo pasa en martes Pues vamos con lo más reciente Esta misma mañana La ronda de consultas que ha comenzado Que el Rey ha realizado esta misma mañana Para esa investidura de un nuevo gobierno Felipe VI comenzaba este martes Una ronda de consultas con los diversos partidos políticos Son muchos además Felipe VI lleva ocho rondas de consultas Casi nada Su padre Juan Carlos, primero, en 38 años Solo seis Es la tercera vez, Javier Que este año, en 2019 En las dos anteriores fue imposible el acuerdo El Rey recibirá a los dirigentes de los partidos En esta ocasión un montón Para sondearle su posición ante la investidura Sin ahí, la cuestión es si terminaremos proponiendo un candidato En tiempo y forma O si habrá que esperar a después de navidades Porque RC parece ser que no tiene ninguna prisa Ha anunciado que esto va para largo Y yo veo síntomas No lo sé Pero yo veo síntomas De que a lo mejor el juego de RC Les puede estallar En Cataluña ya hay antiguos miembros de Convergencia Que están hablando de recuperar la vieja Convergencia Y el espíritu de la vieja Convergencia Quieren un PNV a la catalana Como llegó en su momento a ser Convergencia y Unión El Partido Regionalista Cántabro Ha dicho después de la visita al Rey Que ellos apoyan la investidura Siempre y cuando el pacto con RC No hable de referéndums Ni cosas raras Y sigue pendiente Esa entrevista Entre el presidente En funciones e Inés Arrimadas Por si a lo mejor hubiera que dinamitar el pacto A ver Susana Ya que ha nombrado una compañera tuya Inés Arrimadas Si por alusiones Bueno pues Arrimadas Por alusiones Yo me quedo con la mejor Pues si efectivamente Arrimadas Lo dijo desde distintos medios Luego mandó la famosa carta De la cual tiene conocimiento todo el mundo Y siempre se ha posicionado en la misma situación En este caso la de mano tendida Sola y exclusivamente Mano tendida hacia el PSOE Pero sola y exclusivamente Si se habla entre partidos constitucionalistas Que son los que nosotros consideramos Al final que pueden dar realmente una estabilidad No a la investidura Sino a la gobernabilidad de España en los próximos años El meollo de la cuestión Ahora voy con Carmen Y con Rodrigo Es el asunto De calado Que este lunes paraliza Como acaba de decir Javier Semprun Toda la operación investidura Todo eso que estamos viendo Las reuniones de dirigentes del Partido Socialista Con los de Esquerra Republicana Adrián Alastra, Ábalos Con Rufiana, etcétera Digo que se paraliza momentáneamente Porque la incógnita está En los independentistas Como dice Semprun De Esquerra Republicana Que son los que Podrían permitir a Pedro Sánchez Volver a gobernar Pero que antes quieren aclarar Por ejemplo La situación de Junqueras De los políticos que están en la cárcel Y más prebendas de todo tipo Hasta el equipo negociador De Esquerra Dice que hay que sentarse En una mesa de diálogo Solo avanzado Que van a negociar Sin prisas Y que el posible acuerdo sería A partir de enero O ya veremos O sea que lo ven muy complicado Avanzar ahora ¿Por qué crees? Que están pidiendo muchas cosas Demasiadas cosas Me vas a permitir Que haga una pequeña introducción Y luego ya te contesto Vamos a ver Si ya la he hecho yo En este momento España Tiene dos graves problemas Uno es la economía Y otro es La situación de Cataluña Son dos problemas serios Yo creo que son los dos problemas Más gordos que hay En el tema De la situación económica El señor Sánchez Elige como socio prioritario Al que hace un mes Y en campaña electoral Decía que nunca jamás Bajó ningún concepto Y tengo Esta mañana estaba viendo un vídeo Donde decía Esto Pero es que el señor Sánchez Para el problema económico Elige a Podemos Que es el partido Cuyo modelo económico Es el que ha llevado a Venezuela A la situación lamentable En la que está Y el segundo socio preferente Es Esquerra Republicana De Cataluña Es decir Que el segundo problema Que tengo Que es La situación de Cataluña Los secesionistas Y los independentistas Y me cojo como amigos Aquellos que quieren romper España Desde luego La gente de la calle Esto no lo entiende La segunda cosa Que la gente no entiende Es Porque el señor Sánchez Puso unas líneas rojas En las elecciones De 28 de abril Y ahora las ha levantado Sin ningún problema Sin ningún escrúpulo Y ha cambiado Completamente de opinión Y tanto él Como el señor Iglesias Líder de Unidas Podemos Se jactaban De que había que hacer Todas las negociaciones Con luz y taquígrafo Y estamos viendo Que están haciendo Todas las negociaciones A oscuras Sin luz Sin taquígrafos Y cuando se reúnen Como mucho Mandan una nota de prensa ¿Qué digo una nota de prensa? No, no Una foto Con un pie de foto Es una auténtica barbaridad Y un despropósito De todo lo que está ocurriendo ¿Por qué crees que sea el larga astanero? ¿Por qué hay? Pues porque las exigencias Es que no tiene ningún sentido Que habiendo partidos Constitucionalistas Que le han dicho al señor Sánchez Que con una serie de pactos Pueden gobernar El señor Sánchez Él esté empeñado A tener dos socios preferentes Que es el que nos puede arrastrar A un desastre en la economía Y al que no se va a plegar nunca Porque ellos quieren la independencia Sí o sí Pero si es que tenemos delincuentes Condenados por secesión Que están diciendo Que lo van a volver a repetir Y con eso son los que se quiere acostar El señor Sánchez Y acostar a toda España Y a todos los españoles Me parece un despropósito El señor Sánchez Lo que tiene que hacer es aclarar los temas Pero yo hay algo Que quiero dejar aquí sobre la mesa Que es muy importante Para que Rodrigo nos conteste también ¿Qué van a hacer los diputados de Castilla-La Mancha Si al final se confirma que Esquerra Republicana Es la que va a mandar Y que van a hacer el señor Emiliano García Page Que dice una cosa por la mañana Y hace otra cosa por la tarde Rodrigo Sí, bueno, como Carmen ha hecho una introducción Pues yo también quiero hacer una introducción Por supuesto El resultado de las elecciones generales Del 10 de noviembre Fue claro Los ciudadanos apostaron Por un gobierno progresista Como ya habían hecho en abril Liderado por el Partido Socialista Que ganó con amplitud Esa misma noche electoral El Partido Popular Dejó claro que con ellos No se podía contar para nada Y que Pedro Sánchez No podía recurrir a ellos Para absolutamente nada El Partido Socialista Ha llegado a un acuerdo De gobernabilidad Con su socio preferente Y está intentando sacar adelante Esa gobernabilidad Con Esquerra Republicana Visto que Ni ciudadanos Ni Partido Popular Están por la labor De colaborar Con desbloquear esta situación Y además se da Una situación Que yo creo que Disipa todas las dudas El presidente del gobierno En funciones Pedro Sánchez Ha dejado claro En estos días Que si hay acuerdo Finalmente con Esquerra Republicana Que no sabemos Si se produciera o no Que todo va a estar Dentro de la legalidad Y dentro de los límites Que marca la Constitución No hay nada que temer Sí, pero es que Como el Partido Popular Está constantemente Alimentando ese miedo O ese temor No debe haber ningún miedo El Partido Popular Por supuesto le interesa Pero no va a haber Ningún problema en ese sentido Y hablaba Carmen De lo que ha lanzado El Partido Popular Hoy en Castilla-La Mancha Que ha dicho Que qué van a hacer Los diputados De Castilla-La Mancha Que creo que incluso Ha dicho Que vayan ante notario A decir que no van a apoyar Un gobierno Que dependa De los independentistas Y yo le animaría A Paco Núñez A decir Que si el Partido Popular Se abstiene Y facilita la gobernabilidad Podemos ir los dos de la mano Al notario Ellos firman Que van a facilitar La gobernabilidad Y van a abstenerse Para que gobierne El Partido Socialista Y nosotros firmamos Que no va a haber Ningún acuerdo con independentistas ¿Estaría dispuesto El Partido Popular? ¿Estaría dispuesto? Vamos a ver El Partido Popular Ya le ha dicho El señor Sánchez A lo mejor sin criticar Si opone el acuerdo Al ciudadano Sin el PP No, no, no Vamos a ver El señor Sánchez Decía hasta ayer Y fuera los independentistas Perdona El señor Sánchez Decía hasta ayer Señor Rajoy En el pleno Además del Congreso Déjame Jamás Nunca Bajo ningún concepto Pasaré con Esquerra Republicana De Cataluña Y ahora El señor Sánchez Antes de nada Antes de nada Y sin contestar A la llamada De agradecimiento Y de felicitación Del señor Casado Por eso me extraña Que digas eso Dijo Mi socio preferente Es Unidas Podemos Y Esquerra Republicana ¿Te parece mal Que haya un acuerdo Con Esquerra Republicana? Entiendo Perdona No, no, no Te pregunto Te parece mal Que me parece fatal Claro que sí Pero me ha parecido Siempre mal ¿Por qué? Porque las No, perdona Porque las Como no queremos Que la gobernabilidad Dependa de los independentistas Las tenéis En las elecciones Del 28 de abril Y ahora Le ha ofrecido Al señor Sánchez 11 acuerdos estratégicos Es muy sencillo Entre los cuales Se encuentran Por ejemplo La financiación autonómica Que luego vamos a ver Y el señor Sánchez No quiere ni hablar Es que ni siquiera Le ha llamado por teléfono ¿Pero qué estáis diciendo? Que no queréis Que Sánchez no quiere Vale, Antonio A ver Yo creo que desde el punto de vista Del fondo y de la forma Estamos en el peor momento Pero no El peor momento político Sino del sentido común Que yo creo que es el que aplica O trata de aplicar El ciudadano O hasta los espectadores Que nos están viendo Si recurrimos a la hemeroteca Es muy traicionera Es decir Pedro Sánchez dijo Que no iba a gobernar Con independentistas Y que Podemos Le daba dolor de cabeza Acordaros de lo que dijo Bueno, pues aquello En un mes No podíamos dormir Sí Y aquello en un mes Pues se ha venido abajo Pues que además Los socios Con los que está Negociando hoy Discuten Es una forma de discutir Lo que los tribunales han dicho Los tribunales que han dicho Que a determinados políticos De Cataluña Que cometieron un delito Y por ese delito Están en la cárcel Y negociar con esa gente Supone poner en cuestión Una decisión judicial Desde mi punto de vista Además Esos interlocutores Pues atacan también Una figura importante De la constitución española Que es el rey ¿No? El rey Que no van a reunir con él Y yo creo que en el fondo Incluso fíjate No ha existido Otro momento peor Desde el punto de vista Del riesgo De que una parte de España Se desgregue Del conjunto Como este Y los independentistas Yo creo que están alucinando Dicen Cómo somos más importantes Que nunca Fíjate Lo más triste Ellos mismos Estarán alucinando Cómo Hemos atacado más que nunca Y seguimos siendo Cruciales Capitales Importantes Lo triste Es que el pequeño El que tiene El que tiene menos votos Está exigiendo más Porque también podría Haber elegido Pedro Sánchez Haber dicho Vale Oye chicos Ceder también vosotros Un poquito Ir a ver al rey Ya que estáis dentro Si no os creéis Estar dentro de la constitución ¿No Javiera? No pero yo creo que Por ejemplo A lo mejor Lo que ha aprendido Esquerra Es de los canarios Y de los vascos Cuando negociaron con Rajoy ¿No? Bueno Es decir Y con Zapatello Y con Felipe González No es comparable Y con András Yo te lo admito Porque la situación Cuando me lo ha dicho muy bien La situación en este momento España está en una gran encrucijada Carmen Llevamos 40 años de gran encrucijada Eso lo estamos oyendo siempre Vamos a ver Carmen Nunca hubo condenado ¿Por qué no es comparable Que tú en una negociación ¿Cuándo se ha aplicado el 155? Nunca ¿Cuándo se ha condenado por ese diseño? ¿Por qué no es comparable Que en una situación de negociación Porque no tenemos a gente condenada Porque no tenemos a gente condenada Por hacer un golpe de Estado Me dejas terminar Me dejas terminar Es decir En una negociación Tú tienes algo que el otro quiere Y que es fundamental Para lo que el otro quiere Y pretendes que el otro lo regale gratis Eso no existe nunca Eso no existe nunca Ni en política Ni en la vida Ni en el comercio Lo que estás reconociendo Es que Sánchez va a tener que ceder En temas que son no cedibles Bajo ningún concepto No, no, no Eso lo estás poniendo Perdona No estás diciendo Que hay que ceder Pero vamos a ver En una negociación Es decir Que antes no había conflicto político En Cataluña Y ahora según el PSOE Ya hay un conflicto político En Cataluña No, no Lo que hay es un problema De seguridad ciudadana De unos tíos Que son los delincuentes Tú en una negociación Cedes La cuestión es ¿Cuánto cedes? Y hasta dónde cedes Pero en toda negociación Cedes Oye Que yo recuerdo Aznar hablando del conflicto Del País Vasco Yo recuerdo a Aznar Hablando de conflicto vasco Y estábamos hablando De sangre sobre Estaban poniendo muertos Sobre la mesa Y Aznar también cambió Y dijo Dime que quiere Esquerra Dime que quiere Esquerra La independencia Si no quiere otra cosa Y que los mesos políticos Salgan a la calle Cuanto antes Pero tú estás poniendo Tú ya estás decidiendo Primero hablas De que no hay transparencia En la negociación Y ya me estás diciendo Todo lo que está haciendo Esquerra Y todo lo que está poniendo Son tus deseos Son tus deseos Son tus deseos Un momentito O hay transparencia No hay transparencia Pero tú tienes alguna duda De lo que quiere Esquerra No tendrás ninguna duda Déjame que ponga orden Y que la gente se entere ¿Qué quiere Esquerra? Se pregunta todo el mundo Aparece hoy en todos los medios de comunicación En todos los periódicos En todos los digitales Esquerra habla De conflicto político Es a lo que se refiere Vale Vía política Y mesa de negociación Es decir Exigen que se reconozca Perdón Un conflicto Exigen Que se reconozca Un conflicto político En Cataluña Negociar entre gobiernos En una mesa Y luego Está también Se ha hablado De la inmunidad De Oriol Junqueras Que el Tribunal de Justicia Europeo Por cierto Podría aclarar El alcance de esa inmunidad Que condiciona Y que va a condicionar También la negociación Y hablando de presos También se habla de presos Mucho en esas reuniones Ahora Pues nos encontramos Con lo que están preparando Las juntas de prisiones De las cárceles catalanas Donde están Los líderes Condenados Presos Y que podrían salir En breve Esto ya también Ya está siendo noticia Dependiendo De la valoración Que se va a hacer A todos los presos De Cataluña Que dicen Desde Esquerra Se hace Continuamente Y por tanto Que hay que garantizar Ese respeto A las decisiones Del sistema De prisiones Si se fuera A ceder Ya tendríamos gobierno Si eso es lo que pide Esquerra Y lo va a conseguir Ya tendríamos gobierno No creo Vamos No va a soltar A los presos Vamos a ver Hay otra cuestión Que siempre Tenemos que tener en cuenta Que es que Los catalanes Independentistas Van a lo suyo Es decir Una cosa es el gobierno De España Pero lo más importante Para ello Es la gobernabilidad Primero De su comunidad autónoma Ellos dirían De su nación Pero es así Pero yo creo que El Partido Socialista De verdad Lo que tiene que evitar Es la humillación La humillación Por parte de alguien Que se quiere Separar de España Yo creo que eso Es fundamental Y eso lo entienden Todos los españoles Y la sensación Que yo tengo Y mucha gente Es que de momento La iniciativa La lleva RC Y yo quisiera Y deseo De dar fervientemente Que la iniciativa La lleve En este caso El Partido Socialista Es lo que pido Susana No sé Yo Un poco al hilo De lo que Estabais hablando antes Porque es verdad Que aquí han salido Ya varios temas Pues bueno Desde el primer momento El Partido Socialista Ha dicho que Como socio preferente Ellos quieren formar Un gobierno De izquierda Pero que persiste Que su socio preferente Es Podemos Ha dado la vuelta A la tortilla En cuestión de horas Como digo yo Porque efectivamente Decía que Igual que él El 96% De los españoles No podían dormir Teniendo un vicepresidente Como el señor Iglesias Y entrando Podemos En el gobierno Lo que nos parece Es que al final Es un líder Sin escrúpulos Un líder Sin escrúpulos Y que bueno Pues Realmente Con tal de estar En el poder Con tal de ser Investido Realmente Puede llegar A cualquier Tipo de acuerdo Es verdad Que las urnas Rodrigo decía Que bueno Que han Tenido un apoyo Mayoritario Por parte de los españoles Es verdad Pero no debemos Olvidar también Que después De haber convocado Elecciones Ha perdido 700.000 votos Y tres escaños En el Congreso De los diputados Si podemos Hablar de pérdidas Por el gesto Rodrigo Entiendo que evidentemente A mí que estoy Representando ahora mismo A Ciudadanos También podemos Hablar de De esos votos Que hemos perdido Pero no estamos Hablando de Ciudadanos Estamos hablando Del Partido Socialista Estamos hablando De los pocos escrúpulos Que está demostrando El señor Sánchez Y de lo que está Abocando Al Al Partido Socialista Que es El que está liderando El que está liderando En estos momentos También Me parece importante Que bueno Que Tanto los interlocutores Como las decisiones Que parece que Que se van Vislumbrando día a día Como los socios Que escoge Lo hace en función De las necesidades De Sánchez Y de llegar al poder No de las necesidades Que realmente tiene A día de hoy España Por otro lado Javier Con respecto al tema De las cesiones Evidentemente Cuando uno está En una mesa De negociación Siempre es un toma y daca Yo cedo Para también Para también dar Pero Como comentaba Antonio Yo efectivamente Estoy de acuerdo contigo Creo que realmente Quien tiene ahora La sartén por el mango No es el Partido Socialista Con todos sus escaños Sino quien realmente Tiene la sartén por el mango Es Esquerra Republicana Y yo creo que A todos los españoles Incluidos aquellos Que votaron El 10 de noviembre Al Partido Socialista Les da mucho miedo Que el señor Sánchez Por entrar en el gobierno Al final Ceda Lo que no debe Rodrigo Moreno Yo si quiero hablar De Ciudadanos Porque escuchando A sus representantes La verdad que Me sorprende Que en abril O me sorprende Que no sean conscientes De la situación En la que estamos Cuando en abril El Partido Socialista Y Ciudadanos Por ejemplo Sumaban 180 diputados Y ahora mismo Quizás no deberíamos O no podríamos Tener la necesidad De estar aquí Entonces yo a Ciudadanos Si que les animo A que rectifiquen A que tomen nota De la situación Porque si sumamos Cuando 180 diputados Han recibido El escarmiento Que han recibido En las urnas Yo creo Que es el momento De no seguir Yendo a remolque Del Partido Popular Y de hacer útil A esos 10 diputados Que tienen Unos 10 diputados Que con el voto favorable A este gobierno En el Partido Socialista Haría innecesario Al independentismo Al final Si todos estos argumentos Que manifiesta El Partido Popular Y Ciudadanos En contra del independentismo Se los creyeran De verdad Pues yo creo Que pondrían Sus votos A disposición De desbloquear La situación política Y que luego Para sacar los presupuestos Generales del Estado Adelante Pues ya se las apaña El gobierno De PSOE y Podemos Pero por lo menos Desbloquear la situación Porque los ciudadanos Están cansados De la situación En la que estamos Del bloqueo Y el Partido Socialista Hace no mucho tiempo Hizo un esfuerzo Que yo creo Que no sería tan descabellado Pedirle al Partido Popular De Ciudadanos Que hiciera ahora Que es algo tan sencillo Como desbloquear El inicio De la legislatura Y que los independentistas No influyan En esa gobernabilidad Rodrigo La teoría es muy fácil Pero la práctica Luego se atribuyó Un ejemplo Yo como ciudadano La semana pasada Perdona, yo como ciudadano También me hago esa pregunta Siempre escúchame No, no, no Escúchame tú a mí Yo me hago esa pregunta ¿Por qué Ciudadanos Si el PP os cerráis En esa banda Pero vamos a ver Es que volvemos Pero vamos a ver Pero vamos a ver Pero cómo puedes decir Que hemos cerrado esa puerta Es tan sencillo Como juntar A los partidos minoritarios Al Partido Popular Me estás diciendo Yo pregunto Yo pregunto Vamos a ver Por favor Seamos sensatos Si no queremos nadie Que esté Esquerra Republicana Ni los propios Y los propios socialistas Pero dejad que te formule la pregunta Pero cómo vas a poner La carga de la prueba En el Partido Popular Un partido Al que El que tiene que formar Teóricamente gobierno Aunque todavía el rey No se lo ha encomendado Ni siquiera se ha dirigido a él Pero no para negociar y hablar Para nada Perdona Está proponiendo Ciudadanos No escucha Pablo Casino Déjame un segundito Proponer Ciudadanos Abstención Unión 221 Diputados con PSOE Pero déjame terminar Ciudadanos en campaña electoral El líder dimitido de Ciudadanos Ya lo dijo No está diciendo nada nuevo Es decir Rivera dijo en campaña electoral Que si hacía falta Tenía los votos Y se los daba al señor Sánchez Muchos segunditos Pero que se lo ha dicho En campaña electoral Previo a la campaña electoral Después de la campaña electoral Ya se pone de acuerdo con vosotros Pero aún así El señor Sánchez No le ha llamado a la líder Al líder Ni a Rivera Que no le quiso recibir antes Ni al líder Perdona Ni a la líder No le ha llamado a hablar todavía ¿Por qué le ha dicho? Un segundito Porque Sánchez no también Porque Sánchez ha dicho Que su socio prioritario Perdona Que su socio prioritario Es el partido De Unidas Podemos Y después Esquerra Republicana Es que todavía no hay El problema El problema del Partido Popular Es que no creéis lo que decís Porque me estáis despistando Porque si de verdad lo creyais Estaba diciendo Déjame terminar Estaba diciendo a Rodríguez Rodríguez Con los votos de Ciudadanos Y con los votos de vos Porque vuestros socios prioritarios Los socios prioritarios Perdona Los socios prioritarios De Sánchez Y que echa a rodar Fueron incapaces No, fueron incapaces De sacar nada No les apoyaban Es brutal Este señor quiere hacer Un gobierno progresista Ya lo ha dicho Es que lo ha dicho Por activo y por pasiva Y es el gobierno progresista Que nos va a llevar A la perdición Desde el punto de vista De la división de España Con Esquerra Republicana Y a la perdición Desde el punto de vista económico ¿Queréis que el Partido Popular Le dé los votos? Hombre Yo soy una cosa Porque es que además Carmen tiene La rara virtud De llevar el tema A un punto Que al final O te pones en contra O tal Yo he escrito hace un momento Yo he escrito la semana pasada Que a mí el pacto este Me pone ¿No te gusta? Me pone muy nervioso Me pone muy nervioso Como a todos Me pone muy nervioso Como a todos Pero 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 independiente Pero independientemente De eso Creo 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 en la honradez De quienes piensan Que la solución de Cataluña A lo mejor pasa Por traer a RC Al redil Al redil De la democracia Bueno A un tío que está en la cárcel Condenado Y que ha dicho Que lo va a volver a repetir Entre los tribunales Pues sí Porque el Partido Popular También tiene gente En la cárcel Y el PSOE Tiene gente en la cárcel Y la cárcel está allí Para los que delinquen Pero no todo el partido delinque Pero creo en la honradez Aunque pueda que piense Que van a fracasar Creo en la honradez De quienes hacen ese planteamiento Porque el otro planteamiento Ya sabemos a lo que va A la multiplicación De los independentistas Y redentos Entonces Viendo Las dificultades Déjame terminar Por favor Carmen Viendo las dificultades Déjame expresar una idea De principio a fin Viendo las dificultades Por ejemplo Que está habiendo En cómo se rompe El bloque Independentista Entre una RC Que es partidaria De favorecer Con condiciones Sí Pero de favorecer La gobernabilidad del Estado Y un Juntspelcat Que está Por todo lo contrario Viendo los insultos Que hoy mismo Se han visto grabados En las sedes de RC Por parte de De los independentistas Y redentos Que le dicen De los CDR Que le dicen Que la independencia No se negocia Es un derecho Aquí tengo el comunicado Quiere decir Vamos a poner Que todos Se están dejando pelos En la gatera De una negociación Que es fuerte Pero quiero recordar No, no, no Quiero recordar otra cosa Es decir Hace tres años Unidas Podemos Era el diablo en persona Y llegamos a la conclusión De que toda aquella indignación De que todo aquel movimiento Al margen del sistema El gran éxito Fue meterlos En el sistema Es decir Que la gente votaran Que fueran al Parlamento Y que se expresaran Es decir La democracia La negociación Dentro de la legalidad Siempre por sí mismo Es benéfica Frente a las exclusiones Y a los cordones Acaba de hacer alusión A lo que esta mañana Han dedicado A sus amigos Socios Acompañantes De Esquerra Republicana Los chicos De CDR No, no, no Los CDR Que consideran Han reclamado En un comunicado La amnistía Escuchen, eh Y que reconozcan El resultado del referéndum Pero además dicen Que la negociación Que están teniendo Esquerra Republicana Y el Partido Socialista Para la investidura De Pedro Sánchez Es un fraude Un insulto Y un menosprecio Al conjunto Del pueblo catalán Y a la democracia en general Y en un comunicado Poniendo a parir también A Esquerra Republicana Sostienen Que no puede haber Ningún diálogo Entre el independentismo Y el Estado Mientras no haya Una amnistía Para los presos Soberanistas Defendiendo que cualquier Negociación Debe reconocer El resultado del referéndum Del 1 de octubre Es decir Debe reconocer La independencia Esta gente Esta gente Es la que ya incluso Está fagocitando Intentando fagocitar A Esquerra Republicana Sí De una vez Este comunicado Es como sentarse En la mesa También de negociación De alguna forma Porque lo invade Invade el mensaje Y así Y la pregunta Y la pregunta Que tú has hecho En la que Los telespectadores Están haciendo O sea Porque Las fuerzas Constitucionalistas No llegan A un acuerdo Pero claro Luego aparecen ahí Las pequeñas O grandes miserias De cada cual Porque Me acuerdo Que el Partido Popular Propuso Dice bueno Nosotros llegamos A un acuerdo Con el Partido Socialista Si Pedro Sánchez No está Bueno Hasta ahí Podríamos llegar A decir Pedro Sánchez Desde ese momento No ha cogido El teléfono A Casado A Casado Es que dice Si eso Es más importante Que la unidad De España Entonces apaga Y vámonos Es que lo que la gente No entiende De la calle No se entiende Pero eso está en la calle Eso está en la calle Lo que estás tú diciendo Lo que pasa es que Escucha un segundito Lo que pasa es que Yo creo que el líder Del Partido Popular Que ha ido Es decir Pablo Casado Ha ido Un momentito Pablo No Perdona Pablo Casado Ha ido A todas las reuniones A las que Sánchez Le ha convocado Después de las elecciones Del 28 de abril Y le hizo propuestas Tremendamente sensatas Pero le conoce muy bien Porque se ha reunido Con él muchas veces Y que es lo que dijo Algo que es de sentido común El Partido Socialista El Partido Socialista Es una cosa En su conjunto Y el señor Sánchez Es otra Y que estamos viendo Algo que no habíamos visto nunca Que ha pasado casi desapercibido En los medios de comunicación Que para mí A mí me quita el sueño Tengo que terminar Esto es muy importante Ya todo es importante Tengo que terminar Felipe González Y un conjunto muy importante De diputados y senadores Del Partido Socialista Han puesto el grito en el cielo Diciendo que con Esquerra Republicana No Y otros líderes del mismo partido No diputados y senadores Han dicho lo mismo Es la primera vez en la historia Que hay dos manifiestos De intelectuales y de políticos Poniendo el tema El dedo en la llaga Carmen No se puede hipotecar Tanto el tiempo ¿Cuántas veces se ha ido a votar? Y se ha votado a Pedro Sánchez ya ¿Cuántas veces? ¿Tres veces? Sí Ha salido tres veces ¿No? Bien, bueno, ¿y qué? Yo no defiendo nada Yo simplemente soy un Fui asciente Defensor de la realidad Es decir El señor Pero hay mucha gente Saca el líder del partido Susana Hernández Que ha tenido que dejarlo Al Coleta Imagínate cómo ha dejado Y a Pablo Casado Tampoco ha ganado Ha ganado Pedro Sánchez Guerra y Felipe Tienen autoridad dentro de su partido Tienen una historia ¿Y por qué no ha ganado Pablo Casado En las elecciones? Bueno, vamos a ver Pues no sabéis Lo sabéis perfectamente Porque el voto del centro derecha Está dividido Continuamos con más cosas Cambio climático Carmen Riólogos hablando Carmen Riólogos hablando detrás Cambio climático Ya se me ha ido Financiación autonómica Y algo muy importante Y lo de la ley DON La ley DON Y otra ley nueva Y la ley electoral ¿La cambiamos o no la cambiamos? Vamos enseguida aquí En El Braserillo Con Carmen Riólogos Bueno, ya saben No habrá gobierno No hasta enero parece ser O, o, o Lo iremos alargando ¿No, Antonio? ¿Y unas elecciones qué? ¿O otras nuevas elecciones? O nuevas elecciones ¿Quién sabe? ¿Por qué apuesta Rodrigo Moreno Por nuevas elecciones O que habrá gobierno? No, habrá gobierno Javier ¿Habrá gobierno? No lo duda Susana Hernández del Mazo Esperemos que lo haya Y ente constitucionalistas Y Antonio dice que Ha dicho elecciones Y Carmen Riólogos Dice que Yo creo que va a haber gobierno Pero desgraciadamente Con la voz cantante De Esquerra Republicana De Cataluña Y de Podemos Que es dramático Para España Ninguno de los seis De los cinco Perdón Habéis utilizado Habéis ido nunca A un establecimiento de juego De estos que han proliferado De estos que han proliferado Tanto ¿Verdad? Bueno yo Para apostar Hace 40 años Y al bingo Bueno Es una noticia De hoy De última hora Y es que Castilla-La Mancha El gobierno regional Ha echado el cerrojazo A la concesión De licencias De establecimientos De juego Y casas de apuestas Hasta que haya una ley Del juego en España O sea Es una noticia Sí Pero ¿Cómo se juega Al juego? Valga la redundancia Hoy día Internet No se puede cerrar Pero yo sí que veo muy bien Que por ejemplo Estos salones de juego Que sean Que sean No estoy en contra De la instalación de empresas De acuerdo Pero hombre Al lado de Núcleos de población juvenil Al lado de institutos Por ejemplo Porque estos son los chavales Que utilizan Las formas Entonces bueno Pues a lo mejor Pueden estar protegidos Al igual que hay casinos de juego Con la entrada prohibida Menores de 18 años Y por supuesto Bueno pues con unos los horarios O fuera de la población No sé En fin Creo que Ciudadanos También ha Esto es algo que de todas formas Ya se ha probado En los plenos De muchos De muchos ayuntamientos En Talavera Por ejemplo Se ha probado Sí Porque entendemos además Que es positivo Y que efectivamente La proliferación En los últimos años Ha sido exponencial Lo que pasa Que hablabas tú Jesús De una ley nacional Hay que pensar Como en tantos otros temas Que al final Somos 17 reinos de taifas Y hay Normativa distinta En función de la comunidad autónoma Con respecto al tema Del juego Hablo Vamos a hablar De financiación autonómica Y vamos a hablar Algo que tiene que ver También incluso Con las comunidades Hay una pregunta Que está en el aire Como el amor Lo que está en el aire También Y que muchos ciudadanos Se plantean Esto está en los bares Está en las cafeterías Está en la calle ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Cómo hubieran quedado Los últimos resultados De las elecciones Con otros sistemas electorales? Ahora con el sistema actual Dos variables Para que lo entiendan Definen en nuestro país Como los votos De las elecciones Se convierten En diputados En el Congreso La circunscripción Y el método De reparto de escaños En España Pues seguimos votando A las listas cerradas Que se elaboran Por provincias Y se asignan Escaños A partir del método DON ¿Qué pasaría? Pregunto Si modificáramos Esas dos variables En el escrutinio Pues que tanto La circunscripción Como ese sistema De reparto de diputados Habría cambiado Tan considerablemente Que hoy estaríamos hablando De partidos Con muchos más escaños Y otros con menos votos Con muchos menos escaños Hay muchos críticos Eso sí Con el método actual Incluso en los partidos Por eso este sistema Continúa siendo Una polémica Algunos Mantienen que el sistema Electoral de hoy Favorece a los dos Principales partidos Y a las formaciones Nacionalistas Y que los votos De las provincias Con menos poblaciones Están Sobre representadas Entre Los que han generado Dudas Y propuestas De reforma Pues está el partido De Susana Ciudadanos Está Podemos Y más país Entre otros En estas últimas elecciones Hemos visto Pues auténticos Descalabros de partidos De caída de votos De escaños Pero también Que con 19.000 votos Los que caben En un estadio de fútbol Y sobran Pues tienen un diputado En Teruel Hay otro método El Sanlawi O Lagu Que se emplea En Alemania Y en Escandinavia Y que asigna Escaños Con un sistema Similar Al de la ley Don Es decir Divide el número De votos Entre los diputados Que se eligen Pero Tomando solo Como referencia Curiosamente Los números impares Eludiendo Las cifras pares Se corrige Parte del arrastre De escaños Que consiguen Actualmente Los partidos Más votados Y se mejora Para que lo tengan Muy en cuenta La proporcionalidad Por otra parte Ampliando La circunscripción Al ámbito autonómico Al ámbito De las regiones Este sistema Este sistema nuevo Gana en proporcionalidad Como digo Aunque se diluye La representatividad De las provincias Menospobladas Es decir Las autonomías Cogerían Mucho peso Pero no solo Cataluña O País Vasco Imagínense por ejemplo Andalucía De ser así Pues los dos partidos Más votados Últimamente PSOE y PP Perderían parte De sus diputados Concretamente Con las últimas elecciones Trece Los socialistas Seis los populares Mientras que Esquerra Republicana Juntos por Cataluña Y PNV Pues perderían Un escaño Teruel Existe También perdería Su único representante Yo Hemos estado Toda la mañana Intentando resumirlo Javier Semprun Esa ley Que se llama San Leu Es que tiene Una apóstrofe San Leu San Leu Que se utiliza ya en Alemania Y en Escandinavia Y que da Alemania por ejemplo Pues más Más poder A lo que allí llaman Los condados De Alemania ¿Qué crees? ¿Que algún día cambiará? ¿O será una utopía General y electoral Y continuaremos con la misma? Yo personalmente creo que Yo empezaría por cambiar En todo caso Las municipales Y empezar por que Los concejales Sean elegidos De forma directa Y no incluidos En candidaturas Sería un cambio Más fácil de hacer Y a lo mejor Más positivo Yo como Como habitante De Castilla-La Mancha Un habitante De Castilla-La Mancha Creo que Toda medida Que intente restar Poder a los partidos Nacionalistas Nos perjudica Como región Poco poblada Y creo que Resolver el problema Del nacionalismo No No puede No se hace un partido No se puede hacer Aquí en Castilla- No, no Yo digo que No se puede resolver El problema que generan Los nacionalismos Con su intento De desgregar Y romper la unidad nacional No se rompe Sobre las espaldas De las provincias Menospobladas Como siempre Las provincias Menospobladas Los pobrecicos Nos vamos a llevar Las bofetadas De un problema Entre quienes son Los que más tienen Y discuten Por llevárselo más aún Claro A ver Antonio ¿Cuál tu teoría? La verdad que Esto es una ciencia Y por qué eres partidario A ver Es una ciencia Bastante En fin Complicada ¿No? Porque todos Tendremos como Concepto De sentido común Y lógico La proporcionalidad Y me parece Que es un objetivo Loable Pero ¿Cómo llegamos A él? Pues es complicado A veces Tienes que optar Por la solución Menos mala O sea no por la buena Porque siempre habrá Alguna Habla incondicionante Alguna crítica A esa solución Pero yo creo que Debe ser el objetivo La proporcionalidad Porque hay un hecho Que todo el mundo entiende Y que es matemático 800.000 votos De RC Son 12 diputados Por 1.600.000 votos De ciudadanos Que son 10 Es decir Eso Desde el punto de vista Matemático Nos han enseñado siempre Que la matemática Es una ciencia En fin Que es muy aplicable Al sentido Lógico De la vida En este caso No tienen Y si además Le añadimos Los ingredientes De índole nacionalista Ya apaga Y vámonos Pero yo creo que es algo Que todo el mundo entiende 800.000 votos No pueden ser más Que 1.600.000 Yo creo eso Como punto de partida Pues tenemos que Profundizar En cómo Mejorarlo Efectivamente Hay territorios Y tal Pero Los que han votado A ciudadanos En este caso No pueden ser menos Que los que han votado A de RC Es que esto no puede ser Un español Un voto A ver Que dice Susana Sobre este tema Luego que no se me olvidó Una pregunta Sobre el tema De Terol Existe Que voy a hacer A los 5 Si creéis que eso Ha abierto una espita Susana El tema El tema de la representatividad Como dice Antonio Efectivamente Es muy complejo Nosotros ya llevamos Mucho tiempo Igual que podemos Hablando de De hacer una reforma Que entendemos Totalmente necesaria Y máxime Si vemos La diversidad Del arco parlamentario Ahora mismo Tal y como 18 Como lo vemos En el Congreso Y entonces Nosotros siempre hemos hablado De ese 3% De voto De voto En un proyecto Que sea totalmente Nacional O sea De votos nacionales Para que puedan tener Representación En el Congreso De los Diputados Porque si no Luego atendemos Pues a lo que A lo que nos ocurre Ahora mismo Y es que Parece que Unos ciudadanos Son de primera Y otros ciudadanos Son de segunda En cuanto a la representatividad Es decir En función De que vivas En el País Vasco En Cataluña O en Andalucía Tu voto Puede valer más O tu voto Puede valer menos A ver Todos están representados Nosotros en Toledo Tenemos mucha más representación Y Castilla y Mancha Tiene más representación Que el País Vasco Por Partido Popular Y el Partido Socialista Evidentemente Por los dos grandes partidos Tenemos representantes De toda Castilla y Mancha Muchos más que Esquerra Y mucho más que el PNV Porque el PNV presenta aquí Ahí está A ver Rodrigo A ver cuál es tu teoría No yo Reconozco Si está costando por la Reconozco que la fórmula Es imperfecta Pero es que no va a haber Ninguna fórmula Perfecta Y yo las dudas que tengo A día de hoy no he escuchado Ninguna propuesta Que considere mejor Que la que hay actualmente Porque al final La fórmula electoral Yo creo que no solo Tiene que conjugar La proporcionalidad O al menos Don lo que hace No solo atiende La proporcionalidad Sino que atiende también A favorecer la gobernabilidad La fórmula que anteriormente Se mencionaba Que está en vigor En Alemania Y en otros países Es verdad Que no prima A los partidos mayoritarios Sino que prima A los partidos medianos O sea que al final Todas las fórmulas Priman a un partido Don lo que hace Es primar a los partidos mayoritarios Para favorecer Que puedan formar gobierno Con todo y con eso Nos encontramos ahora mismo En España En una situación En la que es difícil Formar gobierno O sea que posiblemente Con una fórmula Más proporcional Sería más difícil Todavía la gobernabilidad Pero al final Yo creo que las fórmulas electorales No resuelven El tema de fondo Que es tener votos Al final Vemos que Ciudadanos Hace unos meses Estuvo a punto De ser la segunda fuerza Del país Y sin embargo Ahora casi es una fuerza Residual a nivel nacional O que Podemos Igual estuvo a punto De hace unos años Convertirse en segunda fuerza Y ahora tiene varios millones De votos menos Al final La fórmula no influye en eso Son los ciudadanos Los que deciden Y apuestan por unas fuerzas O por otras Y es verdad Que yo creo que La fórmula electoral Que haya Al final Tiene que conjugar Tanto la proporcionalidad Como el permitir La gobernabilidad De la estabilidad No resuelve Rodrigo Pero hay que reconocer Que sí que condiciona Porque efectivamente Ahora Y lo estamos viendo Para formar gobiernos Pues se va a tener que contar Con una serie Con una serie De partidos De minorías Que encima Encima Y además Son nacionalistas La propuesta que lleva Ciudadanos en su programa electoral No haría Es posible que no afecte Evidentemente En el número de votantes Como hablábamos antes Pero sí que afecta Y por qué condiciona Quizá Por lo que se debería apostar Es por incrementar La representatividad Es decir Como permite la constitución Ampliar el número de diputados En el congreso Y se mejoraría la proporcionalidad Pero la fórmula Que por ejemplo Ciudadanos lleva En su programa electoral Pues no evitaría Que los independentistas Fueran determinantes O no permitiría Que Ciudadanos Tuviera representación En la provincia de Toledo Eso lo hacen los votos Representa un gran partido El PSOE Y la señora diputada Doña Carmen Río Lobos También Veo, intuyo Intuimos Los ciudadanos Que los grandes partidos No quieren cambiar No, no, no Perdona, perdona Perdona, perdona Un segundito Vamos a ver Hace tres días Intuyo No, perdona El día 6 Lo estuvimos tratando No, no, no El día 6 El presidente del Partido Popular Pablo Casado Hizo una propuesta Que se ha publicado En todos los medios De la comunicación Muy clara Y dijo Si Esquerra Republicana De Cataluña Al final No apoya al gobierno Y no hay gobierno Propongo Al señor Sánchez Hacer una modificación De la ley electoral Poniéndonos de acuerdo La propuesta nuestra es Primar Al ganador Es decir Lo que se hace en Italia Si el Partido Socialista Ha sacado 120 Y es el que ha ganado Le damos 50 más Ya tiene 170 Mayoría absoluta No necesita nadie Ya está Se acaba Más sencillo Imposible El que gana Claro El que gana Siempre tiene 50 más ¿Y por qué lo habéis hecho? Eso, perdona Bueno Lo hemos propuesto Acabamos de proponerlo Acabamos de proponerlo Cuando tenía mayoría Pues porque Lo hemos dicho siempre La modificación de la ley electoral Tiene que ser Una modificación consensuada No se ha modificado Pero ahora Yo creo que Déjame terminar Antonio Porque ahora es un humedicismo más Esa es una propuesta muy clarita Pero también se ha hablado Lo digo por clarificar un tema Para las personas que nos estén viendo A través de la televisión El siguiente También se ha hablado De que por qué razón Los partidos independentistas Y los partidos que tienen Únicamente una implantación De carácter territorial Tienen que presentarse A las elecciones Al Congreso de los Diputados Lo normal es que esos partidos Que tienen implantación Exclusivamente territorial o local Fueran a la Cámara de Representación Territorial Que es el Senado Entonces no habría este conflicto tampoco Pero de todos modos Nosotros El Partido Popular ya El Partido Popular ya ha apostado Por uno que es clarísimo Y que es sencillísimo Cambio la ley electoral Y solo digo Artículo nuevo Artículo nuevo de la Lore Artículo de la Nave de la Lore Que eso se aprueba En 24 horas Y tenemos Para poder aprobarlo Fíjate tú PP, PSOE y Ciudadanos Porque sería lógicamente De acuerdo con Ciudadanos Subamos 280 escaños Mayoría absolutísima Si se incluyera vos 260 Y sumaríamos entre estos partidos 18 millones de votos Pero no os ponía de acuerdo Sí, no, no El Partido Popular ya lo ha hecho Uy, ahora mismo la derecha está barata Sus 88 diputados Y tres diputados Ya están propuestos Para poder hacer esto Y solo necesitamos Porque el señor Sánchez Diga que sí Porque estoy convencida Que llegaremos a un acuerdo También con Ciudadanos No, efectivamente Has preguntado por qué no se ha hecho Porque el tradicional bipartidismo Pues siempre posibilitaba Una forma de gobierno Además alternancia PSOE, Partido Popular Entonces se iba Digamos avanzando En la guanabilidad Lo que pasa También se iba avanzando En el poder cada vez más Real y auténtico De los partidos nacionalistas Y ha llegado La nueva política Por decirlo así Con más fragmentación En el Congreso de los Diputados Y ya es irrespirable Ya esta situación Es irrespirable Con lo cual Yo creo que ha llegado El momento efectivamente De tomar una decisión Tomar una decisión Puede ser Carmen ha apuntado Unas soluciones O unas propuestas Y bueno Y poner un artículo Que diga Saldrán otras 50 más Para lo que haya ganado Es el PSOE Pero luego a la hora De votar presupuestos ¿Qué? El Partido Popular Ya ha propuesto Al Partido Socialista Pillarle los presupuestos Si lo necesita Y lo hará Siempre y cuando No suban los impuestos Y siempre y cuando No modifique La ley de trabajo Pero por qué no probamos eso Si alguna vez probáramos eso De que se puede aprobar Un presupuesto Se puede llegar más allá Con los partidos Constitucionalistas Adquiriría una forma Una naturaleza Desaparece totalmente Nosotros Una carta de naturaleza Pero como no hemos llegado A ese momento Pues parece que es una cosa Imposible Una quimera Pero parece que los partidos Tienen más opciones O más Más argumentos partidistas O sea ¿Por qué? ¿Por qué es más legal Apoyarlo con un partido nacionalista Que no entre constitucionalistas? Vamos a ver No es más legal Es exactamente igual Es exactamente igual Pero es que no más ha producido Javier Es el tema Lo que veo Es que hay un Un horror vacui O un horror Tremendo A la diversidad De un parlamento Yo no creo Que un parlamento Una cámara De dos partidos Como hemos visto En Gran Bretaña Es decir Donde los gobiernos Son casi Gobiernos absolutos Porque dominan Porque dominan La mayoría parlamentaria Y hacen lo que quieren Y aplastan a la oposición Es decir El tener dictadores temporales Con los límites De la constitución No creo que sea No creo que sea Y además La solución italiana Por ejemplo Muchos estatutos de autonomía El nuestro Por ejemplo Lo tienen Y no impide Que haya acuerdos Como ocurrió Con Podemos No impide Que haya un acuerdo En un momento dado De investidura Pero yo creo Que lo que tenemos Es que cambiar el chip Y empezar A primero A no criminalizar A no criminalizar A ningún partido Porque no Porque no Porque está En las antípodas De nuestra manera De pensar Mientras sigamos Las reglas del juego Y aprimar Sigamos las reglas del juego Pero bueno Pero bueno El que no las Pero bueno El que no las sigue Es que va contra el rey Pero las reglas del juego Se saltan de muchas maneras Las reglas del juego Se saltan de muchas maneras Con nepotismo Con malas praxis En el gobierno Con corrupción Eso se soluciona Todo se soluciona Y las otras ¿Dónde está? ¿Dónde está? Las otras Para crear un país No se soluciona Pero ¿Dónde está Oriol Junqueras En estos momentos? En la cárcel En estos momentos sí Afortunadamente Pero ponte en la piel del rey En la piel del rey Que tiene que tomar La decisión De designar a un candidato Que discute Que no pueda estar ahí Perdona El rey tiene que tomar La decisión De nombrar a un candidato De nombrar a un candidato Y va a tener Que hacerlo Sin tener la información De uno de los que le bajo ya Toda medida Que prime La concentración de voto En partidos nacionales Resulta Que el españolito El grupo de españoles Que tienen un problema Que les afecta Y no tienen dinero Ni medios Para implantarse Como partidos nacionales No pueden participar En política A lo mejor Si el Estado Hubiera respondido De otra manera A las demandas De una provincia Como Teruel No tendríamos ahora Un diputado Pero como gobernamos Como gobernamos Como gobernamos Para allí De ahí votos Gobernamos Para allí De ahí votos El Partido Popular O Ciudadanos De Teruel Lo puede solucionar Perfectamente Esos partidos El PSOE de Teruel El PSOE de Teruel Lo puede solucionar Voy a preguntar a todos ¿Qué les parece El tema de Teruel Existe 19.000 votantes Un partido Que está escorado Por supuesto A la izquierda Eso está clarísimo Y quedaría además Ya que hablamos De investidura El apoyo a Pedro Sánchez Rodrigo ¿Crees que va a abrir Una espita Va a abrir Un nuevo escenario Para que Cuenca existe Tamavera existe En Toledo existe Por estar en Castellana Mancha No, yo creo que no Al final siempre ha habido Partidos nacionalistas Regionalistas Y en Canarias Ahora en Cantabria En Teruel Yo en cierta medida Sí que creo que es un poco Peligroso para la estabilidad Porque si al final Cada partido Con un diputado Va a tener un peso Tan relevante A la hora de Por ejemplo Decidir un presupuesto General del Estado A mí me parece Preocupante o peligroso Porque al final No se va a primar Las necesidades De los territorios Ni se va a primar La prioridad que tenga Ese territorio La carencia Como por ejemplo Tenemos aquí Con el tren Por ejemplo En la zona de Talavera Sino que se va a primar La necesidad de esos votos Para sacar el presupuesto adelante Pero a Revilla le va de perlas A Revilla con las anchoas Le va de perlas Sí, sí Es indudable que les va bien Pero yo creo que Quizá desde los gobiernos Lo que se debería hacer Desde el gobierno central En este caso Pues al Partido Socialista Si finalmente gobierna Es tampoco No beneficiar a esos partidos políticos Que al final Se pueda alimentar Una dinámica de muchos partidos pequeños Que al final rompan Con la solidaridad Y con la Solidaridad económica Y con la estabilidad Del país Es legítimo Es democrático Por supuesto Hemos visto un payaso En Italia Con todo respeto a Chicholina Hemos visto Es democrático Pero son muy exóticas Yo considero que no es sano Las carreteras son de una comunidad autónoma O son de todo el país Todos podemos ir para ella Pero ya está Es que parece que la carretera Que es un Teruel Si se hace una nueva Es que es de Teruel Susana Tú crees que todos los españoles Va a abrir un nuevo Un nuevo panorama Y que habrá gente También de todos los españoles También A ver Antonio Vamos a escucharlo Susana Pues legítimo Legítimo es Desde luego Pero sí que es verdad Que el panorama Que se pueda abrir Porque efectivamente Después de Teruel Puede ir Cuenca asiste Toledo asiste Etcétera Y lo que sí que tenemos claro Es que Luego la importancia Que pueden tener Esos muchos pocos Sumados Y que al final Esos muchos pocos Lo que hacen es Si verdaderamente son políticos Decidir Si no tienen otras oscuras Intenciones Sí pero donde yo quiero Donde yo quiero ir a parar Que es a mí quizás Lo que más me preocupa O más incertidumbre me suscita Es el hecho de que Para formaciones de gobierno O para decidir Para unos presupuestos generales De todo el estado De toda la nación Al final se tenga que contar Con esa suma De muchos pocos Que además De todos es sabido Que sus programas Sus proyectos Son netamente Territoriales Que legítimo es Pero entrar A que formen parte De esas decisiones Cuando sus programas Son netamente territoriales Donde queda el interés general Que realmente Hacia donde deberíamos ir Tú que estás allí Que respiras No hemos tenido tiempo De ver nada En el Congreso de los Diputados Tendremos que ver Cómo se desarrolla Lo que está claro Es que representan A un porcentaje ¿Tú juraste o prometiste? Yo juro Yo juro Sí juro ¿Cuál es el juramento? Que más te llamó la atención Más cachondada Perdona, perdona Perdona Juro por el Real Madrid Yo estaba Circula por ahí Un WhatsApp Habéis oído No, no, no Que es fantástico Juro por los BG's Y por todo Mira, yo estaba Horrorizada Yo estaba horrorizada Porque allí Cada uno Prometía Porque esos no juraban ninguno Cada uno Por lo que le daba la gana Yo por Teruel Existe El otro por el mundo mundial El otro por el planeta El otro por las trece rosas Y el otro por los salarios Pero aquella era una cosa terrible Pero es que allí hubo gente Que no sabemos lo que dijo No, porque yo escuela no lo entiendo En catalán No, no, no Pero el escuela es más complicado todavía Que el catalán Porque el catalán lo puedes medio entender Pero es que era Y no hay Y no Cuando levantó Abascal Perdona, perdona No, perdona ¿Cuánta son la gente Cuando levantó Abascal la mano Para mirar el reglamento? No, perdona Antes de Abascal El PP también Tomó la palabra Nuestra protavoz Cayetana Álvarez Y Cayetana dijo Que ya había mandado una carta Previamente a la presidenta Y dijo Queremos Que se aplique El reglamento A rajatabla Y el reglamento Dice lo siguiente Que tú La presidenta dice Usted ¿Jura Acatar la constitución? O promete Acatar la constitución Una vez que ha leído la fórmula Los demás tenemos que decir Simplemente Sí, juro O sí prometo Nada más Es verdad Que hay gente Que se empeña Como algunos Yo por España Pues por quién vas a jurar Y vas a prometer Si no puedes hacer otra cosa Bueno Pero al final Introduces elementos Que lo que hacen Es distorsionar el tema Y permitir que haya A la gente Que diga tonterías Y que vamos Que aquello era una cosa Era una risión Es decir Que en el Congreso de los Diputados Teóricamente Deben estar los representantes Más serios Y los exesudos De los ciudadanos Que cada uno jure O prometa Que se os metiera todo ese rebajo El artículo de Pérez Revento Tiene razón Es brutal Es brutal O agente normal Porque no Pero escucha allí La gran mayoría Mira La gran mayoría De los diputados Todos los diputados Del Partido Socialista Si tiene que dar ejemplo Todos los diputados Del Partido Socialista No hubo ninguno Que se salga de la norma No No juraron o prometieron Todos los diputados Del Partido Popular Juramos o prometimos No, no, no Perdona Los del PNV Lo hicieron en Euskera Y no sé lo que hicieron Los de Esquerra Republicana Lo hicieron en Euskera Y no sé lo que dijeron Los de Podemos Aquello fue Cada uno De su padre y de su madre Diciendo lo que le daba la gana Aquello fue terrorífico Y los de Vox Por llamar la atención Por España Pero vamos a ver ¿Por quién va a ser? No distraiga usted la atención No de argumentos Al resto de partidos Políticos independentistas Para que sean Haciendo semejante cosa Para el tren La imagen es Chunga, chunga, chunga Y cutre Bueno De cara a los ciudadanos El tuit de Reverte Es brutal Claro, porque dice Bueno, no de Reverte Si lo pensamos todos Bueno, lo de Teruel existe Muy breve Vamos a ver ¿Crees que se abre El camino a otras opciones? Partidos minoritarios Que se han representado Por unos interés determinados Pero que pueden llegar No, lo que te quiero decir Es inevitable Sí, pero suelen ser Flor de un día O de dos Porque las estructuras De los partidos Son las que apoyan Realmente luego a un partido Porque puede hacer Una gestión y tal Yo he visto A diputados Pues de la Junta Aragonesista Solos Que han estado Una legislatura O del Venegas Que han estado Una legislatura Vamos a ver Es que en el Congreso De los diputados Necesitan mucho apoyo Se necesita tener Grupo parlamentario Un diputado solo En el grupo mixto Pasa absolutamente Desapercibido Vamos a ver ¿Cuánto te crees tú Que puede aprobar Un diputado de Teruel Existe ¿Cuántas veces te crees Que va a poder intervenir En el pleno del Congreso De los diputados Con la fragmentación Que ha habido Pues nada La influencia Que tiene un parlamentario Foro Asturias Pues si ha intervenido O la de coalición canaria Pero la de coalición De canaria Muchas veces Por lo que se necesita Pero sí Pero lo que te quiero Vale Siempre lo que te quiero decir Vale Porque lo recordamos todos Perdón A la bordeta Lo recordamos todos Pero la capacidad De sacar temas Adelante Es mínima Pero tú fíjate Las elecciones de 2008 Lo está comprobando ahora Ciudadanos Se presentaba por primera vez En elecciones nacionales Sacó 45.000 votos En toda España Según esta teoría Que se está exponiendo aquí Un partido Que tenía su fuerza En Barcelona En Cataluña No tendría Ni que haber dado el salto A lo nacional Ni tendría que estar Y tendría que estar En todo caso Preocupándose de Cataluña Y sin embargo A la siguiente Presente un proyecto nacional Y hemos visto A dónde ha llegado Pero Javier Ciudadanos tuvo una operación Hubo una operación De desarrollo de ciudadanos Absolutamente planificada Desde Madrid Desde determinados sectores De poder Que de alguna manera Fagocitaron A UPyD A la líder más valorada De la historia Que era Rosa Díez Y desapareció del mapa En 24 horas Y los mismos que Oparon a ciudadanos Ahora como consideran Que no cumplen Las expectativas Que tenían Que era ser bisagra Y decir Yo como soy la bisagra De la puerta Siempre soy el centro De atención Se abre la puerta O se cierre Señores Vamos a ver Como ahora no vale para nada No dejo caer No dejo caer Como trabajan Como tienen que hacer La misma operación El tema del cambio climático Pero cuando uno muy Y esa conversación Me gustaría seguirla Perdón Carmen A ver A ver qué opinan Los políticos De la no política De otras cosas Que interesan A los ciudadanos Que vamos a abordar Tú Rodrigo Es política pura Lo de la cumbre ¿Qué estás haciendo Por el cambio climático? Esa chaqueta que llevas A nivel personal Yo creo que todos Tenemos muchas cosas que hacer Y seguro Muchas más de las que haríamos Pero por ejemplo Esa es una de las que De las que sí hago en casa Javier ¿Qué haces tú Por el cambio climático? Yo intento cambiar el clima En esta mesa Crear clima de diálogo Aparte de eso Mucha veces Aparte de eso Tengo un síndrome de diógenes Que me va a llevar al divorcio Porque yo intento reciclar Todo lo que veo Reciclave Me lo llevo Y no sé qué hacer con ello Pero ahí está Por si hay que reciclarlo Antonio ¿Qué hace por el cambio climático? ¿Qué se te ocurre? En todo caso El tema del reciclaje En casa y demás Porque el coche Lo tengo que utilizar Si quiero moverme Pero bueno De momento no me han ofrecido Ningún burro Bicicleta por ejemplo Bueno Bicicleta también A mí me encanta La bicicleta Lo digo con todo el cariño del mundo Era una cosa Era un vehículo de pobres Ahora es un vehículo de ricos Fíjate Ahora ya montar en bicicleta E ir en bicicleta eléctrica Eso ya es Vamos Hay bicicletas que valen 8.000 euros O sea Ahora ya es algo Muy, muy, muy chic Ir en bicicleta por calles Como las de tu ciudad A la vera Qué fantástico Susana ¿Qué hace por el cambio climático? Principalmente reciclaje Y sobre todo Que es a lo que yo Más importancia le doy Es a dejar Ese legado De que hay que reciclar A mis hijos En mi casa A dedicarme muy breve 30 segundos Vamos a ver Yo hago el reciclar Como todo el mundo en la casa Es decir, recoger Separar todos los residuos Pero luego hago Dos cosas que a mí me parece Que además lo hago Con conciencia Que es Yo por las mañanas al Senado Voy siempre en metro Me encanta Disfruto Tardo una hora Pero tardo Iba al Senado Y ahora voy al Congreso En metro Me encanta Y luego Siempre que puedo En lugar de ir y venir a Talavera En coche Siempre que puedo Que el horario me lo permite Me vengo en autobús Pues yo como comunicador Lo que hago es Dedicarle Los próximos minutos Después de la publicidad 28 minutos A todo eso Que están diciendo Estos señores Porque los que tenemos Esta herramienta Que es los medios de comunicación Tenemos que difundir cosas Para mejorar el cambio climático Y aparte voy andando Ya casi siempre Que eso es muy importante también Bueno y eso además Es buenísimo para todo Para el hogarismo Y para todo Y por ejemplo Para el estrés Que tenemos los que Presentamos programas Como este también Andar Eso nos lo quita Enseguida aquí en el Braserillo Continuamos Seguimos hablando Antes nos decía De la cumbre Del cambio climático Porque Porque este lunes Veíamos a los representantes De los indígenas En Madrid De diversos países Y zonas Clamando Porque los bosques Por ejemplo El Amazonas Las tierras Que antes eran Tierras fértiles De bosques Tierras vírgenes Se están muriendo Y además Arrastrando A la población Que allí queda A la población autóctona Y arrastrando A que incluso desaparezca Estamos viendo Los incendios De Australia Pobres koalas Ardiendo Es la verdad Lamentable La imagen Que están dejando Los incendios De Australia De Nueva Zelanda El símbolo de Australia Por ejemplo Son los animales Y también hay que acordarse De que España Sufre muchos incendios En verano Todos los veranos Parece que no se aplica La ley Con contundencia Contra los que hacen No solo desaparecer La flora Los árboles Que ni en 50 años Van a volver a crecer Sino los animales Las especies Que viven En el bosque Las aves Los incendios Es así También es una verdadera amenaza Del hombre Contra el planeta Contra nuestro hábitat natural Todo esto Hay que enseñarlo Creemos Como antes decía Desde un medio de comunicación Difundirlo Y también Pues desde los colegios La ministra Isabel Celá Ya ha avanzado Que se va a instaurar Si el Partido Socialista Gana Se va a instaurar Si al final Logran gobernar Una asignatura En los colegios Sobre cambio climático Y sostenibilidad Yo lo veo bien La verdad Que se enseñe A los escolares Que la casa En la que estamos viviendo La tierra El planeta Está fastidiado Está en peligro Porque a los mayores Quizá a lo mejor Ya es más complicado De reciclarnos Pero los pequeños Que lo absorben todo Que son como Como decía Ponset Son como una esponja Pues les vendría bien Recordarles Lo del reciclaje Lo que antes hablábamos La biodiversidad La energía Rodrigo El medio ambiente Eso es lo que ha anunciado La ministra En funciones Estaría muy bien Yo creo Yo creo que Los medios de comunicación Se han hecho eco De una asignatura Como tal Es verdad que Italia Ya es un país Que ha anunciado Que el curso que viene Implantaría una asignatura Sobre cambio climático De una hora semanal Pero yo creo que Lo que plantea La ministra de Educación O el gobierno de España Más bien Potenciar Los conocimientos Sobre cambio climático Sobre desarrollo sostenible Dentro de la asignatura Que ya sé En la que se está trabajando De valores éticos Cívicos Y constitucionales Que yo creo que Es muy necesario Y que no solo Aborda la situación Del cambio climático De un desarrollo económico Que sea sostenible Que sea respetuoso Con el medio ambiente Sino también Pues la defensa De los derechos humanos La igualdad de género Que al final Son cosas importantes Que yo creo que Se deben enseñar También en las escuelas Susana ¿Qué crees? Es una medida avanzada Que avanzaría en la ayuda Porque estamos hablando De la cumbre De cambio climático No para los de cierta edad Sino Para los que van a heredar El planeta Para las generaciones venideras Para las generaciones venideras De que entre en currículo Una asignatura De ese tipo Significa que se desplazan otras Es decir Que va a haber menos horas O menos tiempo Para otras asignaturas Y en ese caso ¿Cuál sería? Quizá el tema Del cambio climático La sostenibilidad El medio ambiente Es algo de carácter Muy transversal Y se puede hablar de ello En todas las asignaturas Absolutamente en todas Entonces Tanto como decir Vamos a crear una asignatura Específica para esto Mejor introducir esos valores En todo el currículo académico ¿Tú crees Antonio Que esos valores en la escuela Harán que esa gente No sea como nosotros? Bueno Sí que poco Vamos a ver Que no produzca Los mismos errores Que Estamos ahora En el núcleo del debate Porque además Se ha producido en España Por cierto Madrid Ha dado una prueba inequívoca De que es capaz De organizar un evento Como este Escucha Y el mundial Aquel de No Y el partido De Argentina Uruguay Sí, sí Eso España Lo organiza Te organizan Es que somos un gran país No, no Si es que estamos acostumbrados A organizar Un tingla En cuatro minutos ¿Os acordáis Hace muchos años? No he sabido Recordar que era Pero hubo otra Otra cumbre Que nos llamaron Oye mira Que no se puede realizar Y aquí en España Año 90 Por ahí aproximadamente A ver si lo busco ahora También en dos minutos Lo organizan Pero bueno Antes nos preguntaste Que hacemos Cada uno de nosotros Por el clima Por mejorar El medio ambiente Y yo creo que Te hemos respondido Casi todos Por una cuestión Muy básica Que es lo que hemos ido Avanzando como sociedad Pues en el reciclaje Que es lo que más Está en nuestras manos Porque es lo que nosotros Podemos aplicar El no ensuciar El reciclar Porque lo mollar Lo mollar Lo tienen que hacer los gobiernos Y con presupuesto Porque también en esta cumbre Ha habido mucho gesto Pero lo que importa Es el presupuesto No el gesto Sino el presupuesto Eso yo creo que es fundamental Entonces bueno Cada ciudadano Yo creo que ahora mismo Es consciente Porque estamos siempre Con esa materia Ese debate Recurrente Bueno no recurrente Sino que obligado De mejorar El medio ambiente Pero vamos a ver Qué es lo que queda De esta cumbre Cuáles son las consignas Qué plazos hay Para aplicarlas Porque Qué ensucia más Que nosotros Seamos más o menos Aseados En nuestro día a día O que un país Como China No emita Lo que emite Al aire Es que yo creo que Nosotros podemos hacer Todo lo que está A nuestras manos Pero hay otras cuestiones Que son de índole Mucho más importante Es curioso Que los cuatro países Carmen Más grandes del mundo O sea Estados Unidos China Rusia E India Los que más contaminan Es decir Por ejemplo Nos pusimos de acuerdo Con la capa de ozono Todos los países Se pusieron Todos los accidentes Se puso de acuerdo Con la capa de ozono Que era un agujerito A 20 kilómetros De la atmósfera Luego está la estratosfera Que esa es la que protege Cuidado Ese debate La capa de ozono Ya más o menos Superado Pero es que Se ha descubierto Se sigue descubriendo Que en China Todavía existen aerosoles Que producen Daño a la capa de ozono Vamos a ver Eso sí que hay que recalcarlo Estados Unidos China Rusia E India No están en esta cumbre Y siguen echando mierda Sí Bien Pero con baja representación No vienen los jefes de estado Bueno Yo lo que quería comentar era Yo hice una oposición En el año 78 Que se llamaba Jefes de sección de salud ambiental Recuerdo que los temarios Para preparar la oposición Me los tuve que preparar De libros Porque no existían libros de texto Sobre medio ambiente En España En aquel momento Había algunos de la OCDE Algunos de la Organización Mundial de la Salud Algunos de la OPS O algunos de la EPA americana Pero no había libros de texto En aquel momento En nuestro país No había ni legislación De carácter ambiental En el año 95 Yo entré Éramos cuatro Los que hablábamos De medio ambiente En aquella época En el año 95 Yo entré en política Y fui concejal de medio ambiente Y yo creé ya por primera vez La concejalía de medio ambiente En Talavera Que no existía Creamos la primera aula de la naturaleza En Talavera de la Reina En la Portiña de San Miguel Hicimos la primera agenda escolar De medio ambiente Que se mantiene todavía Para ir desarrollando Unidades didácticas Pues de lo que es El ciclo integral del agua El ciclo integral de residuos Salidos urbanos La contaminación atmosférica La radiación inizante En fin Todo prácticamente Y recuerdo Que en aquel momento En nuestro país No había conciencia ambiental Como la que hay ahora Con esto ¿Qué quiero decir? Que en unos treinta y tantos años Se ha evolucionado De una forma brutal En lo que es La concienciación ambiental Es verdad Que siempre ha habido algo Que nos ha preocupado mucho Y es que Los conocimientos ambientales Desde el punto de vista científico Para saber Qué es lo que ha pasado Qué es lo que está pasando Y Las Tienen unos ciclos Largos Mientras que los políticos Los que estamos en política Los gobiernos Tienen una caducidad De cuatro años De seis años De ocho años No puede desarrollarlo Entonces ¿Qué ocurría? Que la escala En la cual el cambio climático Se produce Es muy larga Es de decenas de años O de cientos de años O de siglos Mientras que Los políticos Están en el día a día Que son cuatro años Que me tengo que presentar A las elecciones Y a ver qué hago Para ganar las elecciones Entonces Yo creo que se ha dado Un paso de gigante El que en este momento Los países más importantes Del mundo Estén en una cumbre climática Es verdad Que los que más contaminan Como puede ser la India Estados Unidos O Rusia O China No han venido En la máxima representación Con sus jefes de Estado A comprometerse Pero se está avanzando muchísimo Yo por ejemplo Me sorprendía hoy Ver A el presidente Me parece que era De Endesa O al CEO De Endesa Decir Que era importantísimo El cambio energético En nuestro país Que había que ir A las energías renovables Que el coche eléctrico Era fundamental En fin Que hay todo un cambio No solamente En lo que es La población general La gente joven Y demás Sino Yo creo que En las grandes empresas Todo el mundo Está ahora Por proteger el medio ambiente Yo creo que estamos En el buen camino Pero es verdad ¿La escuela? La escuela es fundamental Te estoy diciendo Que yo creé La primera agenda escolar Con unidades didácticas Lo de la ministra Vamos a ver Es que eso Pero sí Yo lo que creé En el año 95 Hace un montón de años Fue Unidades didácticas Vinculadas A lo que se puede hacer En el medio ambiente local Para que los niños De Talavera de la Reina Conocieran el ciclo integral Del agua Que sepan que el agua No nace en el grifo Pero todos los ayuntamientos Tienen ya su consejo En el medio ambiente Sí, sí, bueno Pero lo que te quiero decir Es que se puede hacer Una formación Si necesitas De tener una asignatura Que se llame Cambio climático Que sea transversal A todas las asignaturas O crear unidades didácticas Específicas Sin necesidad Que sea una asignatura Pero en cualquier caso Lo digo porque El cambio climático Está vinculado A la contaminación atmosférica Fundamentalmente Y a los gases Del efecto invernadero Los óxidos de nitrógeno Los de carbono Los metanos Los CFC Que tú comentabas antes El ozono Los océanos El mar Sí, sí, pero que el medio ambiente Es mucho más amplio Que hay todo un tema De radiaciones sonizantes Que hay un tema de ruido Hay un tema De los incendios forestales Que tú hablas antes Y catástrofes naturales Que también Es que se habla, por ejemplo De que solo Solo La erupción del volcán De Krakatoa Cuando se perdió La mitad de la isla Contaminó más Que lo que había contaminado El planeta En toda su historia Quiero decirte Que hay catástrofes naturales Como el avión de Barden Claro Lo que se ocurre Lo que se ocurre Lo que se ocurre Es que Me dejáis que termine Con una frase De un jefe indio Que decía Que lo digo Porque es que eso Se ha escrito mucho Y es muy relevante Decía El planeta tierra No es la herencia De nuestros padres Sino un préstamo De nuestros hijos Nos lo han prestado Y tenemos que conservar A mí un sabio Un jefe indio De mi pueblo De los navarocillos Dijo Había un hombre Que luchó duramente Para irse a la gran ciudad Y ahora lucha duramente Para regresar al pueblo Y es verdad Esa es una buena frase Y regresan encantados Para el tema de despoblación Que trataremos Y regresan encantados A vivir 99 años Claro, fíjate Tú lo eres muy joven Pero yo creo que nosotros Somos una generación Que hemos crecido Escuchando a Félix Rodríguez de la Fuente Claro En aquella época Es cuando se crea Doñana Cuando se crean Los parques naturales Cuando se crea Osquillo Él ya avisaba De que íbamos hacia Un monte de basura El plástico Sí, sí Él hablaba de todo esto La generación de la basura Sí, sí Y lo decía Y algunos decían Que estaba loco Y otros en el fondo Éramos El que no estaba en la ojera Boy Scout Salíamos al campo Vivíamos Quiero decir Somos una generación Que hemos crecido En el respeto a la naturaleza Sí es cierto Sí es cierto Que nos ha superado Lo que es el progreso Porque yo ahora veo A todos estos jóvenes Que se manifiestan Por el cambio climático A golpe de móvil Y a golpe de WhatsApp Y de moto Sí, pero independiente A golpe de móvil Y de WhatsApp Oiga, es que ¿Usted que eso no contamina? La fabricación de móviles El grafeno Los elementos Es decir Tenemos que ir efectivamente A un cambio de vida En el que el progreso Hablan del coche eléctrico Pero oiga Si la electricidad La producimos con carbón El coche eléctrico No contaminará en la ciudad Pero la central de carbón La central de carbón Contaminará El nacer El tener una infancia En contacto con la naturaleza Yo creo que eso también Es muy importante Claro Perdón, perdón ¿Crees que Javier Que Greta es Que creo que es un magnífico Producto del marketing? Porque es así Como el mundo de la vera Como el mundo de la vera ¿Crees que de verdad? Mira, estamos viendo niños Ahora mismo detrás de nosotros Son críos Son críos Que representan a todos los países A diversas organizaciones Detrás Ahí los tenemos las imágenes ¿Crees que de verdad Está hecho a Derede? Que sea Greta La imagen de la cumbre Y que todos estos niños Que estamos viendo Estos chavales O sea, Greta puede ser Una operación de marketing Pero bienvenida Greta Es que fíjate Mira, mira que imágenes Bienvenido Greta Porque a veces Esto es como el rey desnudo Bueno, que quizás han querido Focalizar en los jóvenes La cumbre Es como el rey desnudo Es como el rey desnudo Dice cosas Tú las oyes Y dices cosas Con las que hemos crecido todos Pero que a lo mejor Las hemos olvidado Porque además No estamos dispuestos Ni a renunciar ya A 15 pantallas de televisión En casa Tú Javier Has tenido seguramente A lo mejor Más contacto con la naturaleza En la edad que tiene Greta Que ya a lo mejor Me puedo equivocar Pero es en tu hábito Es en tu hábito En mi pueblo En Alameda jugábamos Pues en el campo En la calle Lo poquito que he visto de Suecia Le sobra naturaleza Pero me da la impresión Si aquí no sobra naturaleza también Pero somos urbanos Y como dices tú Están en el móvil Están en el móvil Y no están jugando en la calle Y en el cerro de no sé dónde Pero muchas veces Los símbolos Fijaos Es increíble La cantidad de científicos Que están trabajando Que han estado trabajando Y siguen trabajando Por la lucha En defensa del cambio climático Y sin embargo No hemos visto Ni un titular En toda la prensa Sobre esos científicos Que se dejan en la piel Todos los días Para demostrarlo Porque hay una joven Que eclipsa Todos los titulares Inclusive Los de jefes de Estado El chaval de 17 años Brasileño Que ha inventado Un sistema de recogida De plásticos en el mar En circunstancias normales Tendría ya el premio Nobel Pero por ejemplo Pero fijaos Pero fijaos Os voy a dar otro dato Pero ya sí Pero hay un chico Que se llama Omar Que canta reggaetón Que ese Bueno Pero escucha Tras la manifestación Del otro día Por la lucha Contra el cambio climático Sale un actor español De todos conocidos Y mete la pata Hasta adentro Porque resulta que En lugar de hablar Del mensaje Se está hablando De que ha insultado Y el alcalde de Madrid Que ha sido capaz En una ciudad Importantísima Organizar De la forma que se ha hecho Que es perfecta Junto con otras instituciones Del feial y demás Una cumbre de estas características Coge el tío Y en lugar De lanzar su mensaje De protección De la naturaleza Sí claro Porque es que lo que ha hecho Es destrozar Todo el mensaje Bueno ya que Carmen habla De el alcalde de Madrid Pues yo creo que Ojalá todos evolucionemos Porque la verdad Que aquí en esta mesa Es sintonía Y a mí me gusta Que todos estemos de acuerdo Que tengamos sensibilidad Y que incluso A lo mejor Nos podamos considerar ecologistas Pero es verdad Que a día de hoy En la sociedad Trump Hay gente negacionista Como podía ser en su momento El primo de Rajoy Que decía que esto no Que esto no era cierto Que esto era un invento Y ahora por suerte Como decía Carmen Pues se ha evolucionado Y hay mucha mayor sensibilidad Y a mí me gustaría Que todos evolucionáramos Como por ejemplo Ha evolucionado Almeida Que hace unos meses En la campaña electoral Ponía carteles Diciendo que cuando llegara Al gobierno Retiraría Madrid Central Y que ahora se presenta En la cumbre del cambio climático Diciendo que Madrid Es una gran ciudad verde Y que Y a presumir De la gestión De Carmen No lo ha retirado En el Ayuntamiento de Madrid No lo ha retirado Porque lo ha parado los tribunales Pero que Ojalá Toda la concienciación Y toda la evolución En materia ecologista Sea al ritmo Que lo ha hecho Almeida En el Ayuntamiento de Madrid Que bien sea por los tribunales O por lo que sea Lo que pasa es que Hay que ser serio y riguroso En muchas cosas Y podemos Y si has estado en contra De Madrid Central Que lo han tumbado los tribunales Hay que ser un poco más riguroso A la hora de presentarte A la cumbre del clima Diciendo que eres un abanderado En esta materia De esto Rodrigo Sé bastante Sí, sí, recordamos el cartel De la Almeida De la compañía electoral Las primeras redes de vigilancia De contaminación homoférica Que se plantaron en esta región Las puse en marcha yo Sí, sí, pero como me has puesto En valor a Almeida Pues te hablo de Almeida Déjame terminar Y las puse en los años 80 En las primeras redes de vigilancia De Talavera De Toledo Y de toda la región Las puse en marcha yo Y sé perfectamente Lo que es la contaminación homoférica Cómo evoluciona Y cómo hay que medirla Cómo son las fuentes de contaminación He evaluado centrales térmicas En esta región Viendo lo que contaminaba En aquel momento Y es imposible Que en la aplicación De un único año De Madrid central Pueda salir un gobierno Científicamente Y de forma rigurosa Diciendo que eso ya ha sido La paraceta Eso hay que evaluarlo Hay que evaluarlo Porque si tú Déjame terminar Porque si tú No tienes No has cambiado Las fuentes de contaminación fijas Porque tienen las mismas calefacciones No has cambiado Las fuentes de contaminación móviles Porque tienes los mismos coches Las emisiones son las mismas Y lo que vas a hacer Es que en lugar de que estén aquí Van a estar alrededor Pero van a estar Hay que quitar Madrid central No, lo que quiero decir Es que eso hay que evaluarlo Hay que evaluarlo Solamente que haga un titular Un titular Solo es que Que la política tampoco Contamine este debate Vale Mientras estamos hablando De todo esto Mientras Carmen, Rodrigo Debaten sobre la cumbre Sobre el clima Javier da sus notas Susana también Y Antonio Estamos también hablando Sobre si el hombre Es el culpable o no Hay negacionistas Como tú dices también Y que debemos hacer La ONU Que al final Es la que ha organizado El tinglao La ONU La organización De Naciones Unidas Pues Quiere que nos pongamos De acuerdo En otras cosas Menos los que contaminan Más Eso no se ponen de acuerdo Estados Unidos China Como antes hemos dicho Rusia O India Decía que la ONU Está en lo suyo Y no quiere Que desviemos La atención Solo a un problema Que también crea Desigualdades Es decir Que si al Amazonas Le talan entero La gente que vive allí Se vaya Eso es lo que no quiere la ONU Y por tanto Según la ONU Y un informe Que se hizo público ayer Está surgiendo Una nueva generación Ojo Carmen De desigualdades Impulsadas Por los cambios tecnológicos E incluso Por el cambio climático Michelle Bachelet La alta comisionada De la ONU Para estos asuntos Que fuera presidenta De Chile Considera que La emergencia climática Representa también La amenaza De mayor magnitud Para los derechos humanos Desde la segunda guerra mundial Lo que quiere decir Es que Ir a la universidad Disponer de internet Tener una vivienda Comer Disponer De De esas necesidades Básicas Son también Cada vez Más Importantes Para acceder A las oportunidades Del mundo actual Hoy es 10 de diciembre Cuando estamos haciendo Este programa Es el día De los derechos humanos Día de los derechos humanos Y hoy millones de personas No tienen derechos humanos El derecho a la vida A la salud A la alimentación Al agua A la vivienda No lo disfrutan Millones de personas Los que Si lo tenemos Toda esa serie De comunidades Hasta esta Jarrita de agua No nos quejamos Yo soy alguien Que tiene una cámara Delante Y que tiene el compromiso Como antes decía De por lo menos De recordarlo Y de decirlo Se está hablando mucho De cambio De justicia climática Pero estamos haciendo algo Pregunto Para paliar el hambre ¿Sí? El hambre de este país Por ejemplo Estamos haciendo algo Para que la gente De otros países No se muera Por una enfermedad Contagiosa Por el dengue Por ejemplo Estamos cuidando A las personas Es verdad Que el cambio climático Produce miseria Pero deben estar Antes las personas Pregunto Que los animales Deben estar Antes las personas Antes que las plantas Fijaros Lo que estoy diciendo Creo que esto No puede ser Un enfrentamiento político Como en este programa Pasa muchas veces Ni es cuestión De izquierda Ni de derecha Sino Susana Es un asunto De derechos Y de agravios Estamos hablando De ellos En un día Dedicado a los derechos Humanos Como hay días Para todo Cualquiera va a ser El día de las gafas Está el día del huevo Día del huevo Día mundial del huevo Duro y frito Pero digo ¿Qué pasa con el hambre En el mundo? Alguien ha dicho aquí Antes Habéis dicho ¿Cuánto vale esto? Lo del cambio Esto cuesta pasta Vale ¿Por qué no nos gastamos La pasta primero En dar de comer a la gente? Pero yo lo que creo Si me permitís Es que Estamos hablando Es verdad De concienciación De sostenibilidad De medio ambiente De hambre Sí, pero por favor Son muchas cosas Que al final Casi se convierten En auténticos mantras En todas las conversaciones Cuando hablamos de esto Pero quizás En lo que haya que poner El objetivo O el punto de mira Es precisamente En concienciar A la gente En cómo se llega A ese progreso ¿Vale? En cuánto nos cuesta Ese progreso Mantener un determinado Nivel de vida Y esto engancha Con tu pregunta Progreso Es tener acceso A esos bienes Es tener acceso A agua potable A una vivienda digna A una salida Como tenemos En España Universal A una educación pública A una educación gratuita A una educación Claro Entonces Eso es donde Donde yo creo Personalmente Que es donde Hay que poner El foco ¿Vale? Cuando hablamos De 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 concienciación El foco Susana No sé si me he explicado bien Sí, sí, sí Lo ha puesto la ONU Hoy precisamente Que estamos hablando De cambio climático Diciendo que Ahora vamos con las desigualdades Eso es fundamental Has hecho una serie de preguntas Existenciales Jesús Que son difíciles De responder O sea que En fin No nos haga responsables A nosotros De solucionar esto Pero bueno Tratamos de hacerlo Pregunto Otra pregunta Es nuestra forma de vida Favorece el medio ambiente Si te das cuenta Acabo de terminar un puente Nos gusta movernos ¿Cuántos millones de desplazamientos ha habido? Este puente Millones Millones Pues entre todos Nos tenemos que preguntar Nos están diciendo Que hagamos algo Entre todos Todos los países globalmente Que es cambiar el cambio climático ¿Por qué globalmente Javier No acabamos con las enfermedades Que hay en África En otros sitios Estas desigualdades A las que se refiere Fíjate Fondo común Para el cambio climático Para las plantas Para las aves Para pájaros y flores Por así decirlo Pero fondo común Para la gente Que está muriendo En este momento En el que estamos haciendo este programa ¿No has ido a hablar de la FAO? Claro La organización mundial Sí Hay que decir El mundo se intenta organizar Precisamente para Para atajar estos problemas Y si es cierto Que Que hay Muchos recursos Privados Y públicos Que van desde el primer mundo Al tercer mundo A través de las agencias Como la UNICEF Como la FAO Como la OMS Que están consiguiendo Que están consiguiendo Por ejemplo Erradicar enfermedades Incluso en el tercer mundo ¿Y la vivienda? ¿Y la vivienda? Pero la vivienda ¿Qué concepto queremos de vivienda? Queremos Que en las zonas rurales De África O de países tropicales Donde hay materiales de construcción A mano Ligeros Al final Al final Todas las viviendas Sean de ladrillo Con No Evidentemente Hay muchos inventos Hay muchos modelos Es decir Hay que dejar Que las sociedades Se desarrollen Y lo único Que deberíamos Tener Realmente Es firmeza Con aquellos Que en los lugares De destino O en los lugares De origen Impiden Que todos los fondos Cumplan su función Me refiero A esos gobiernos De países terceros Que hacen De la ayuda internacional Un modo de chantaje Y un modo de financiación Bueno y las ONGs Que han aparecido Que son de la de las mafias Pero las ONGs Están sobre el terreno Y toman decisiones Como pueden Muchas veces Y luego El otro día En un intercambio Que hubo En un momento dado Dijimos Que si el capitalismo Se alía Con el cambio climático El cambio climático Está resuelto Por suerte O por desgracia Quienes mueven El mundo Y mueven los intereses Las plataformas Son quienes tienen La capacidad Que contaminan más Para llegar a pactos Para llegar a controles Para llegar No es solo cuestión de imperios Es cuestión Es cuestión de emporios ¿Crees que con la FAO Ayer 9 de diciembre La ONU se calla Diciendo Señores Ahora tenemos otra cumbre La de las desigualdades No, no Pone el dedo en la llaga ¿Por qué? Porque el cambio El cambio climático También tiene mucho que ver Con el retorno Al medio rural Con el retorno A las maneras tradicionales Con el consumo Y administración Del agua Es decir Que nosotros tenemos Un problema medioambiental Tremendo Con el tajo Son naturales Con el tajo Vamos a arreglar el mundo Y no somos capaces De arreglar el trasvase Aquí tenemos el problema Del agua Un recurso natural Queremos arreglar el mundo Y somos incapaces De arreglar un tema Tan claro como el trasvase A ver, Rodrigo Y luego Carmen Ríos Si no Este informe De Naciones Unidas Es anual Es verdad que es anual Y que en esta ocasión Ha coincidido con la cumbre Pero al final Yo creo que se puede atender Ambas cosas Y yo creo que incluso Están muy conectadas Entre sí Porque al final Un desarrollo sostenible De lo que habla De lo que habla Este informe Es del acceso a un trabajo Del acceso a la alimentación De poder acceder a la escuela Y eso al final Se basa en un sistema Que sea sostenible Que permita También al ritmo al que vamos Se habla mucho De la alimentación De la producción De los alimentos Que en un medio plazo Sería difícil Para la población Que hay en el mundo Al final eso también Es sostenibilidad Y también es lo que Se está hablando En la cumbre Del clima De estos días en Madrid Al final yo creo Que son cosas Que están conectadas Y como decía Javier Se da respuesta Por supuesto A la solidaridad Y a la cooperación Que se hace Con aquellos países Que más lo necesitan Y por supuesto Aquí mismo en España Por no irnos más lejos Hemos visto Que en la última década El número de millonarios En España Se ha multiplicado por 6 Pues seguramente Hay que habilitar mecanismos Para una mayor redistribución De la riqueza Y que al final No aumenten las desigualdades En nuestro país No tenemos que irnos muy lejos Para verlo Aquí en España Sucede también La 1 ha hablado también De un 5,9% De un PIB Que tiene que ver Con la corrupción Que esa corrupción También O sea mucho dinero Que precisamente A través de la corrupción Podría paliar Podría paliar Fíjate O sea Un 5,9% Del PIB mundial Es lo que se roba En la corrupción Eso es el dinero De la corrupción Eso podría paliar Yo muchas veces La verdad Que me pregunto Y digo Bueno ¿Cómo han llegado Hasta conclusión? Pues con la delegación De la delegación De la tienda De cada país A ver Cada verdad Esa es tipo de Día de los derechos humanos Yo creo que La protección De los derechos humanos Es fundamental Y la lucha Con la desigualdad Es fundamental Pero yo creo que Por lo menos En los países desarrollados Somos perfectamente Consciente De que es necesario Hacerlo ¿Por qué? Porque yo creo que Es fundamental Que todos los países Y eso es un deseo global Que todos los países Tengan Sus pobladores Sus ciudadanos Los derechos básicos Cubiertos Nosotros como país España Los 40 millones No, no Nosotros como país En España Un porcentaje muy alto Tiene los derechos Todos los necesidades Básicas cubiertas Y luego lo demás Ya es lujo Superlujo Confort Superconfort Que ya vas Gastando mucho más Y tal Pero yo creo que Hay que ir a eso A tener Lo mínimo cubierto Cuando estamos hablando De lo mínimo Estamos hablando De tener Una casa Una vivienda Donde poder vivir Que tengas Un acceso a la alimentación Que tengas agua corriente Energía eléctrica En fin Que tengas Lo mínimo Para poder tener Una vida saludable Sin grandes lujos Pero una vida saludable A eso hay que tener Y yo creo que en eso Están todos los países ¿Por qué tenemos En este momento En Europa El problema de la inmigración Que es un problema Muy serio Y que afecta A todos los países De la Unión Europea? Pues por las grandes Desigualdades que hay Si nosotros hubiéramos sido Capaces de hacer Un plan Marshall Toda la Unión Europea Y hacer que se desarrollaran Hasta un nivel mínimo De bienestar Los países De la África Subsahariana O de toda África Que hay muchos Que están en un nivel De su desarrollo enorme No estaría viendo Los niveles de inmigración Que hay en este momento Pero tú mandarías El dinero a África A esos países Donde hay un dictador Que ese dinero no llega Perdona Es que Ya hay cooperación Pero a lo mejor Tendría que hacerse Mucha más esa cooperación Con un gran plan Marshall Entre toda Europa Diciendo todos los recursos Que nos sobran En lugar de gastarlos aquí Y a ver cómo Nos protegemos de la inmigración Lo que vamos a hacer Estarlos en los países de origen Para que la gente No tenga que desarraigarse Y no tenga que venir En las condiciones Que vienen en este momento En cualquier caso Yo quería hacerte Una puntualización Sobre lo que has dicho antes El cambio climático No solamente afecta A las especies vegetales Animal Afecta a los seres vivos En general Que lo que está claro Es que si yo tengo Contaminación Por ejemplo Si yo comparo La calidad de vida Por la calidad del aire De Talavera de la Reina Que es excelente Extraordinaria Y la que hay en Madrid Pues se vive mucho mejor Y tienes menos probabilidades De encontrar enfermedades Infectorrespiratorias Si vives en Talavera Que en Madrid Si vives en un pueblecito Que tienes mucha menos Contaminación todavía Pues pasa como En pueblos del Torrico Que el otro día Me decía al alcalde Hay 11 personas Ha habido en estos años 11 personas Con más de 100 años Centenarios Es decir, que viven muchos años Porque viven sanos Muy bien Fenomenal Se alimentan muy bien Pero yo lo que digo El mismo ímpetu De los animalistas Para los que se mueren en Haití Correcto El mismo El mismo ímpetu Contra los que llevan El abrigo de visón Pues contra Los que están muriendo Ahí al lado De la República Dominicana Cuando ustedes se van De vacaciones al Caribe Pues al lado Nada A nada A tres kilómetros en barco Nada A cinco minutos Hay gente muriéndose de hambre En Haití En Haití O ahí en el sur de África En países que a lo mejor Están a cuatro horas De avión de aquí El mismo ímpetu Contra Que está muy bien Defender a los animales Por supuesto Ya la sabes Pero el mismo ímpetu Para la gente que se muere También de hambre Que son personas Como usted y como yo ¿Ha visto la adena Yo, Lennon, Javier? Sí, sí Me he dejado Te estoy dejando loco Señores Financiación autonómica ¿Qué pasa con la financiación autonómica? A ver, ¿qué pasa? Que no nos llega ese dinero ¿Por qué hay? Que saben Hay desigualdades Hay desigualdades Porque hay regiones Que están muy bien, ¿verdad? Estamos como a la FAO Hay algunas que no tienen déficit Fíjense Pues de ello vamos a hablar enseguida Aquí En el bracerillo Que por cierto Ya no es de picón Y es absolutamente virtual O sea, en Brasil no existe No contaminan No contaminan Es virtual Enseguida aquí Continuamos Esta final Estamos en la recta final Me acaban de pasar una noticia Que es la última del nacionalismo Permítame que la comparta con vosotros La última del nacionalismo Que dice que Bueno, pues Que Leonardo da Vinci Era Leonardo de Vic Era de Vic Y el fondo de la Yoconda Son las montañas de Montserrat Javier No es Bill Benny Que era otro Otro nacionalista Pagado por Por la Generalitat Sino un tal Pablo Planas Que dice que Que sostiene semejante teoría En apreciaciones tan peculiares Como una vaga relación Del escudo de armas De Leonardo Con O de la Yoconda Con Con el escudo catalán Y en que las montañas de Montserrat Bien podía estar en el fondo Del famoso retrato Y que un genio universal Como Leonardo No puede ser el hijo Ilegítimo de un notario Y una criada Educado en un pueblo Que en aquel tiempo Carecía de escuela Y que bueno Que nació Que nació en Vic Hay muchas teorías sobre esto El entierro del conde Orgaz Si que está Orgaz detrás ¿Verdad? Pero tú ves en la Yoconda No está Orgaz No, no, no En el entierro del conde Orgaz No está Orgaz Montserrat Vamos a ver Yo siempre he pensado Que Leonardo da Vinci Era catalán No sé Y Cervantes No, no Cervantes está demostrado Que era catalán también Porque Porque hablaba bien de Barcelona En el Quijote O sea que no sé Por qué me sorprende Y el Quijote se escribió También en Barcelona En el Quijote O sea Las montañas que se ven Atrás de la Yoconda Podrían ser Montserrat A mí me da la risa Me da la risa Pero detrás de esta risa De este jolgorio Que tenemos ahora Hay un tema muy serio Bueno, pues déjalo Que sigan diciendo Y es Las falsedades Que a través de una educación sectaria Han inoculado En muchas generaciones De niños De jóvenes Y de adolescentes Los líderes catalanes Durante los últimos 20 años Y eso es muy peligroso Y de esos incendios Vienen estos Queremos hacer una broma Pero también se ha hablado Sabes que de Cervantes Cristóbal Coulom ¿No? Coulom es color Es verdad que tratamos De forma jocosa Esta noticia Entre comillas Pero sí que es cierto Pero sí que es cierto Que hablas con historiadores ¿Vale? Con historiadores Ya poniéndonos un poquito serio Hablas con historiadores Y te comentan Pues bueno Que realmente Una gran parte de la historia En Cataluña Está tergiversada Y está además pagada Con O sea Esos historiadores Con fondos públicos Bueno, esto ha salido De un documental De TV3 De este tal Pablo Planas Que ha hecho un documental Que eso cuesta un dinero Que lo ha pagado La televisión pública De Cataluña A santificar este tipo de cuestiones Pero yo creo que entre risas Y no risa Habría que estar un poco pendiente Si los libros de texto Dentro de unos años No recogen efectivamente Rodrigo Que Leonardo da Vinci Es el análogo David Leonardo da Vinci Hay que tener cuidado Si los libros de texto Se recoge Lo digo en serio Para un programa de Polonia Que es el programa Este de humor Que tiene en la televisión catalana Que le gusta mucho Hace gracias Con los líderes políticos nacionales Y yo creo que Podrían empezar por hacer gracias Por sí mismos Porque muchas veces Estos disparates son para tomárselo Como nos lo estamos tomando Leonardo DiCaprio Entonces de dónde De San Cuba Bueno El presidente Vamos con algo serio Y habla también Y en Madrid también Es casi del Barça Hablamos ahora De comunidades autónomas Vamos a ver El presidente de la autoridad Independiente No tiene nada que ver Con el independiente De responsabilidad fiscal La AIREF Acaba de instar al gobierno A abordar la reforma Del sistema de financiación Para exigir Reglas fiscales En plenitud A las comunidades autónomas Ya que de no ser así Pues el presidente del gobierno Podría tener Digamos Un problema Este presidente O el que venga Un problema de autoridad moral Ya que alguien O alguna comunidad O los que vivimos En otras comunidades Nos sentiríamos O se podrían sentir Y con razón Infrafinanciadas Esa buena palabra ¿No? Mejor dicho Es difícil Exigirles Que cumplan Con las reglas fiscales En plenitud Cuando estas regiones Reciben menos La ministra de Industria También hace un par de días En funciones Reyes Maroto Ha recogido el guante Asegurando Que esa reforma De la financiación autonómica Sería una prioridad Sería una prioridad Para el próximo gobierno Socialista Según La 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 Agencia de De calificación Moody's La agencia internacional Moody's Es improbable Que España Pueda llevar a cabo En 2020 Una reforma Del sistema De financiación Autonómica Ya que si se tiene Que acometer Con un gobierno En minoría Sería muy complicado Por tanto Los gobiernos regionales No podrían contar Por ahora Con recursos Digamos Adicionales En un contexto En el que De Desaceleración Económica Va a frenar También el crecimiento De sus ingresos Y por tanto Pues Habría que tomar medidas Yo supongo Las comunidades autónomas Para Contener el gasto En breve Moody's Va a hacer También Otro informe Que les puedo adelantar Que esta mañana Hemos leído En Actualidad Económica Algunas regiones Como Galicia Asturias Castilla León País Vasco Y Madrid Pues lo tienen Al alcance El superávit Es decir Que ellas no tenían problemas No estamos en la lista Y esa es la noticia Antonio Triste Financiación Autonómica Aporto también Luego un dato De García Págex Muy interesante También Pero voy con tu reflexión Primero Bueno y antes hablábamos Cuando nos referíamos A la cuestión De la representatividad De los partidos políticos En la ley electoral De una proporcionalidad Aquí tiene que haber Justicia Que es lo que Yo creo que Que se impone Pero chocamos Con el problema Que hemos tenido En los últimos años Incluso décadas Diría yo Que es la Digamos La posición preeminente De una comunidad Sobre otras De hecho La portada De ABC Ayer era La nueva petición Desde Cataluña De más fondos Es que no recuerdo Ahora mismo La cantidad No quiero equivocarme Pero en todo caso Era una cantidad Importante Pero Galicia Es Asturía, Castilla y León País Vasco En Madrid Pueden estar En superávit Las demás En déficit Sí, sí Efectivamente Bueno pues esta es una cuestión Y además efectivamente Como bien decías La situación De gobernabilidad Complicada O no existente Diría yo Más bien Pues eso De dificulta todavía más Este no es un tema menor Hemos hablado antes Del medio ambiente Que es muy importante Pero también En el día a día Es fundamental El tener Una financiación Suficiente Porque estamos hablando Parece que hablamos De financiación Y que es una cosa extraña ¿No? La financiación Es sanidad Es educación Es asistencia social Es decir Es el día a día De todos ciudadanos No es una cuestión menor La palabra es un poco fea Si quieres Pero es fundamental Susana Hernández del Mazo ¿Qué decir de ciudadanos De la financiación autonómica De Castilla y León Ya sentándonos en la nuestra? Sí, bueno pues que Es muy importante Desde luego Ver cuál es el gasto económico Pero también La estructura de ingresos Y además de hacerlo De la forma más realista O de la forma más cercana A una previsión real En este caso De esos ingresos Sí que bueno Se advertía de alguna forma A Castilla-La Mancha De su deuda Que supera el 35% Del PIB Siendo además Se nos posiciona Como la segunda Comunidad autónoma De España Esto viene Ya sabemos De gobiernos Del Partido Socialista Sobre todo Y también De una legislatura Gobernada Por la señora De Cospedal Entonces efectivamente No es un tema menor Es algo Es algo muy importante En cuanto a la reforma O la modificación De la financiación autonómica Pues sí que es cierto Que hay que abordarla O sea Es lógico Se ve La idiosincrasia que tiene Cada una de las comunidades autónomas Y por supuesto Hay que dar respuesta A esas distintas necesidades Pero lo que No entienden los ciudadanos Son las diferencias A veces Que se ven De unas comunidades A otras Me voy a ir por ejemplo Al País Vasco Es una cosa Que nos habréis oído decir En más de una ocasión A ciudadanos Hablar del tema Del cupo vasco Por ejemplo ¿Vale? Esa falta de transparencia Esa falta de diferencia En el acceso A determinados servicios básicos Por ejemplo Servicios sociales Servicios sanitarios Esas diferencias Que existen por ejemplo En Andalucía O las que hay en Galicia Carreteras O sea Si es que podemos hablar De muy distintos ámbitos Y de esas diferencias Que hay De unas comunidades autónomas A otras Y que probablemente No estribe Sola y únicamente En el tema De la financiación Sino en qué se gasta En qué se gasta El dinero Con el que cada Comunidad autónoma Cuenta A ver Rodrigo Que tú tienes Información privilegiada Yo lo sé Desde el inicio De legislatura El presidente García Page Ha instado al gobierno A avanzar en la financiación Ha instado a su gobierno Es decir Incluso a Pedro Sánchez Ha estado dando la matraca Para avanzar En la financiación autonómica Sobre todo Para tareas Que es lo que más le interesa A García Page De dependencia Sanidad Servicios sociales Para no abocar A Castilla-La Mancha Y a otras comunidades autónomas A recortar Lo que se llama El estado de bienestar Sí La IREF Habla de un problema De autoridad Un problema de autoridad A la hora de cumplir Con la fiscalidad Pero yo realmente Lo que me preocupa Es el problema social Que puede suponer El no tener Suficiente financiación Para cubrir Y para prestar Unos servicios adecuados En sanidad En educación En este sentido Sí que yo valoro El hecho De que el gobierno De España Este dando señales De que se va a abordar Y no se puede abordar De una forma bilateral Más allá de los debates Que haya de investidura O los acuerdos A los que se tengan que llegar Esto es un debate Que se tiene que hacer Con todas las comunidades autónomas Y en ese sentido Valoro positivamente Los pasos Que desde hace años Se vienen dando Por parte de Castilla-La Mancha Por parte del presidente García Page A la hora de fijar Una posición De nuestra región Que permita Una negociación multilateral Hemos visto que Emiliano García Page Ha mantenido reuniones Con otras comunidades autónomas Como Aragón Como Asturias Como Galicia De distinto signo político Porque al final Cuando se aborde en profundidad El debate de la financiación Si todos nos consideramos Constitucionalistas Si todos nos creemos La igualdad Que recoge la constitución A la hora de la financiación Hay que tenerlo en cuenta Porque no es igual Cómo se presta La sanidad En una ciudad De 200.000 habitantes Que cómo se presta En una provincia De 200.000 habitantes Como es Cuenca A la hora de construir Centros de salud O construir hospitales Por tanto yo creo Que en la financiación Más allá del número De personas Hay que tener en cuenta También la dispersión De esas personas Y en esa batalla Sí que Emiliano García Pagé lleva años Liderándolo Y yo creo que Hay suficientes apoyos En la España Por así decirlo Rural En aquellas comunidades Autónomas Que tienen más dispersión Geográfica Para que la financiación En ese sentido Sea justa Que no se pide otra cosa Que sea justa ¿Por qué está en vital Río Lobos? Bueno yo creo que Todos los partidos políticos Estamos de acuerdo En que hay que hacer Una nueva ley De financiación autonómica Con un reparto Justo, equitativo Y que permita Que no haya Comunidades autónomas De primera Y comunidades autónomas De segunda Tanto en los recursos Disponibles Como en la prestación De servicios Que se hace Y desde luego Está claro Que la sanidad La educación Los servicios sociales Son elementos básicos En los que deberíamos Ser iguales Todos En toda España Independientemente Del territorio Donde estemos O de la comunidad Autónoma Donde estemos Eso está clarísimo Hay que dejar claro Que el modelo De financiación Que tenemos En este momento Que ya casi Todo el mundo Le parece injusto Lo aprobó El Partido Socialista Y fue una propuesta Del Partido Socialista Y es verdad Que la situación Que estamos en este momento Con las negociaciones Con Esquerra Republicana Como decía antes Antonio Pues hace que Los presidentes De comunidades autónomas Que no son nación Según dice El líder Del Partido Socialista De Cataluña Y las comunidades autónomas Que no somos vitales Porque ya Sus diputados Y sus senadores Parece que van a votar Lo que diga el señor Sánchez Sin moverles Ni un pelo De la cabeza Pues que no vamos A pintar ni copas Y que van a ser Los catalanes Los de Esquerra Republicana El PDK y demás Que van a llevarse El gato al agua Porque claro Estamos hablando siempre Y esto Rodrigo dice que no Pero sus líderes Tanto el señor Bono Como el señor García Page Como tal Siempre hablan de lo mismo Los independentistas Lo que subyace detrás Es un egoísmo brutal Y que quieren ellos Tomar café O chocolate Y los demás Que tomemos Agua manchada O está siempre El candelino No, no, no Ellos siempre quieren más Y lo que quieren más Entre otras cosas Es más pasta Entonces ellos ya han hablado De que van a pedir Para el fondo de compensación No se le dan Diez mil millones Si hay veinte mil millones Para repartir entre las comunidades autónomas Y ellos solos Ellos solos En plan egoísta Se quieren llevar diez mil Que quieren que las demás comunidades Nos repartamos solo diez mil ¿Qué tiene que hacer Castilla-La Mancha? Tiene que exigir dos cosas Una Que en la negociación de Sánchez Con los independentistas No se da ni un milímetro de pasta más Y con el resto Porque claro Como empieza a repartir A los de aquí les doy Porque si no No me votan A los de allí tampoco Y los diputados del Partido Socialista De Castilla-La Mancha No cuentan para Y los del da Claro Es que Es que si Castilla-La Mancha Es que hay comunidades Que han hecho Para gestionar más sus fondos Claro Claro Entonces yo creo que ahí Lo que tienen que hacer Es que dentro Los líderes del Partido Socialista Exijan a su líder nacional Que no ceda ni un milímetro En el tema de financiación Porque como esto se lleve En toda la pasta A nosotros nos vamos a quedar Para repartir Nada Miseria Eso es una cosa Y luego Yo no sé si lo tengo que introducir o no Pero lo voy a hacer ahora Hoy ha salido una noticia publicada Espectacular Y es que han aparecido En la comunidad autónoma De Andalucía Tres cajas fuertes De un metro Con documentos Sobre los seres De Leonardo a David No, no Con documentos Sobre los seres Que el gobierno Los sucesivos gobiernos De Andalucía Tenían guardados En lugar De haberselos Dado A los jueces Para que Pudieran tener Esa documentación De cara a los juicios No, lo digo Porque Andalucía Que ha recibido Muchos millones De la Unión Europea Para crear empleo Lo que hizo fue Despilfarrar 860 Como han dicho los tribunales Y tener un montón De papeles guardados Para no tener que explicar Lo que estaba ocurriendo El dinero que llega A las comunidades autónomas Hay que gastarlo En los servicios Y crear empleo Y no arreglarse Solamente un apunte ¿Te imaginas que lo hubieran ¿Te imaginas que lo hubieran Destruido Toda esa documentación A martillazos Y hubieran dicho Que las cosas más normales Que nosotros Cada vez que cambiamos El gobierno Destruimos todas No han destruido nada Eso no se ha destruido nada Los juzgados A sanidad Educación Lo que se llama El gasto social Que es básicamente Lo que gestionan Las comunidades autónomas Gasto social Servicios Y como decía Que es un argumento Que emplea mucho No solo el presidente Sino todos los políticos De Castilla y La Mancha No es lo mismo Gestionar ese gasto En zonas dispersas Donde Bueno El argumento típico Era un centro de salud En Fuenlabrada Da servicio A 35.000 personas Para dar servicio A 35.000 personas En la Serranía de Cuenca Necesitas 12 Centros de salud Y encima dispersos Y carísimos de mantener Luego La financiación autonómica Se tenía que haber discutido En 2017 Y en 2018 Incluso El pacto Entre Mariano Rojo Y para los presupuestos 2018 Una de las cosas Que pacta con el PNV Es aplazar La reforma De la financiación autonómica Dos y tres años Hasta la siguiente legislatura Y incrementar Efectivamente El gasto Su parte del cupo vasco Los 540 millones De euros De la agenda vasca Y los mil millones Que le iba a costar A la seguridad social El pacto de pensiones A cambio Además de apuntarse El tanto Los que habían forzado El pacto presupuestario Está claro Comunidades autónomas Noticias de última hora Antes de llegar Antes de entrar en el plató Me acaban de pasar Javier Lambán Que es el secretario general Del PSOE De Aragón Ha dicho Que confía en el apoyo Unánime de Ciudadanos A Pedro Sánchez Porque ERC Es que la republicana Es indeseable Susana Apoyo unánime En tu tejado Está la pelota Como decía Un dirigente político Conocido en Castilla No, Jesús Realmente no está La pelota En el tejado De Ciudadanos Está en el tejado Del Partido Socialista Bueno Es clarísimo Pero que el secretario general Del PSOE Que también es otro De los varones Del PSOE Como García Pagé Que digan Que es indeseable Un gobierno Con Vamos por el buen camino Carmen No sé si volveréis Había una silla aquí Preparada hoy Para otro tertuliano Que tú conoces Que muchos conocéis Graciano Palomo Que no ha podido estar Que iba a estrenarse En el Brasserillo Y que probablemente Este en la próxima semana Por bueno Por un motivo De salud familiar Deseamos pronta recuperación También Graciano Palomo Que bueno Pues le conocen Muchos espectadores Y que vamos a tener La suerte de contar con él Como tertuliano Pero Rodrigo Que no sé si estaréis o no La semana que viene Si cuadra o no En vuestras agendas Va a ser el último programa del año Así que estamos en Navidad Rodrigo Hay que lanzar un mensaje Para irnos de paz Y amistad Y estrellas Yo como no soy alcalde No voy a hacer A ver el caballero Invitar a visitar a mi pueblo Aunque por supuesto Siempre son bienvenidos En Año Ver Que es mi pueblo Y que esta semana Se ha inaugurado el alumbrado Pero bueno Al final Desear unos buenos días Ya que la semana que viene Por mi parte No nos vamos a desear A todo el mundo Unos buenos días Que al final El espíritu Y el ánimo Que estos días Invade un poco Todas nuestras casas Que yo a mi me gustaría Y desearía Que se extienda Durante Durante el resto del año Bueno Carmen Están los años 20 Venimos Yo quiero felicitar A todos los ciudadanos Que nos están viendo Y a los que no nos vean También Y quiero pedirle A los Reyes Magos Una cosa Porque ya nos da tiempo De pedir también A los Reyes Magos A los Reyes Magos Que haga recapacitar Al señor Sánchez Y que lo que nos traigan A los Reyes Magos Sea un gobierno Apoyado por los constitucionalistas Y no por Esquerra Republicana De Cataluña Susana Susana Hernández Del Mazo Ciudadanos Pues invitar Desde luego A que aquellas personas Que lo deseen Puedan visitar Talavera Y consumir en Talavera En esta Navidad Y espero que tengamos Una buena noticia Dentro de unas horas Y que al final La cerámica talaverana Pueda formar parte De esa lista De ese patrimonio Bien y material De la humanidad Especialmente Está decididose En Bogotá Ahora mismo Javier Pues nada Sumarme a la felicitación general Recomendar que estas Navidades El que no tenga Claro que quiere regalar Que regale cerámica de Talavera Y de Puente del Arzobispo Que siempre queda bien en estos Y un mensaje A cambio Que la Navidad No nos nuble Nuestra responsabilidad Con el clima Embajador de la cerámica Te acabo de nombrar Y Antonio Que deseo tenemos Por higiene mental Pediría un tiempo muerto En la política Si fuera posible Y que nos dedicáramos A tocar la zambomba Y cosas por el estilo Señores Hasta aquí Este penúltimo braserillo Del año 2019 Estamos a punto De alcanzar Los años 20 Fueron dorados Y maravillosos A ver si 100 años después Lo repetimos En los 20 2020 Decía Este año Nochebuena y Nochevieja Caen en martes Por tanto Esos dos días No vamos a estar aquí O sea que Antes de lo que queda De año Un braserillo más La próxima semana Que volveremos A encenderlo Hasta entonces Que sean felices Música 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 CC por Antarctica Films Argentina